Ya casi empezamos Divirtiendo En un momento Ya comenzamos Ya casi empezamos Divirtiendo En un momento Compartiendo con la raza Disfrutando desde la casa Pausa en la fe, empezando la fiesta Así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo Todos quesense que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando ¡Prega la parilla que ya estamos comenzando! Ya va a comenzar, ságante el mar Pa' comenzar, José Luis Saniar Ya va a comenzar, ságante el mar Pa' comenzar, José Luis Saniar Invitados, muchachelas Cotorreros de la buena Baile con la raza plena Risas como un toco, yeah Desde Monterrey pa'l mundo No paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar Que seguimos pa' adelante, que seguimos pa' ensayar 1, 2, 1, 2, probando Switchers, cámara Invitados Ya estamos por comenzar No se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir Para que así nos vea mucho más gente Estamos en Sagar desde el bar Estamos por comenzar Desde Monterrey pa'l mundo Sagar desde el bar Ya va a comenzar, Sagar desde el bar Pa' comenzar, José Luis Saniar Ya va a comenzar, Sagar desde el bar Pa' comenzar, José Luis Saniar Tu Sagar, Uu, de Delbar Tu Sagar, Uu, de Delbar Tu Sagar, Uu, de Delbar ¡Ya estamos en vivo, señores! ¡Qué bárbaro con un ambiente espectacular esta noche, señores! La raza está prendida, la raza quiere cantar, la raza quiere tocar y nos vamos a divertir esta noche a lo grande. Oye, ando, pero mira, con el chamarrón, con el gorrón, le estoy haciendo honor a mi compadre Aldo, dice, todo el que trae gorrita o chongo es que no se bañó. Es que cortaron el agua, güey, todo escoveo, San Nicolás, valió madre. Le hablaba a mi carnal, ¿ahí voy para allá? No hay agua acá tampoco, ¿ahí voy para allá? No hay agua para acá tampoco, allá, venga, madre. Que pues vamos a ver si es cierto, qué suerte tienen los que no se bañan, güey. Oye, lo que sí me siento bien incómodo es la rasurada, güey, no me rasureca, mira, ando bien dejado. La gente ni me ve los pinches tres pelillos que me salen acá. No, güey, me salen peor que cantimblas, un bultito aquí, un bultito acá y ni madre nada más. Fíjate, ojalá y no le haya pasado eso de no bañarse, porque ya ven que empezamos siempre con una historia que nos encontramos en internet y la platicamos a ustedes mientras que se van juntando y mientras que van compartiendo, en lo que empiezan a compartir. Estamos, que no le haya pasado, porque fíjate, la historia que les quiero platicar es un sujeto invitó a su amigo, dos amigos, que es muy común de repente a tomar unas cervezas, que dice, vente compa, vamos a echar unas cheves, ahora le vamos a echar unas cheves y se pusieron de acuerdo dos amigos, se pusieron a echar unas cheves. Pero lo raro de esta invitación es que uno de ellos, el que lo invitó a su casa, ven para acá, ya estando pedito, pues no crees que, ¿cómo le podemos decir, güey? Lo atravesó, se le oiría bien, lo atravesó, lo mató, pero no murió, güey. Fíjate nada más lo que sucedió en esta historia, dos compadres, güey. El compadre uno primero quiso demandar a la cervecería, cuando al siguiente día que se despertó de la pachanga con su compadre, porque dice que amaneció con un dolor en la cola, pero cuando fue con el abogado a decirle los argumentos de la demanda, como que ya. Fíjate, cuando piensas algo, puede ser de una manera, pero luego ya lo dices y se puede oír muy pendejo. Entonces le pasó a este güey, cuando fue con el abogado, dijo, ¿cómo, güey? ¿Cómo le voy a decir a la cervecería esto, cabrón? Pues sí. Y este con la duda empezó a hacer investigación profunda con sus compadres. Oye, compadre, a ti cuando te da la cruda, ¿qué te da? Y pues no, pues el dolor de cabeza, los síntomas que te dan, compadre. Pues a mí me da un chingo de sed al otro día, compadre. No, pues al otro día como que me siento deshidratado. No, pues que al otro día me da náuseas. Y empezaba así, güey, y hasta que le preguntó a uno de los… Oye, ¿por qué tanta insistencia, compadre? Es que a mí, compadre, bien raro, pero cada vez que tomo al día siguiente amanezco con un dolor en la cola, le dijo. Hijo, lo que a ti te pasa es que no te da cruda, te entra la cruda, compadre. Oye, fue con el doctor y le comentó los síntomas. El doctor se sentía bien mal y le dijo, oiga doctor, pues fíjense que ya le dio los síntomas. El doctor le preguntó, a ver, ¿y te duele la cabeza? Hijo, pues sí, sí, sí me duele la cabeza. Pues si te duele la cabeza, ¿cómo no te va a doler completa, güey? Pues a ti lo que te decía fue otra cosa, traes desgarrado el Sin Esquinas, lo traes bien destrozado el Sin Esquinas, compadre. Oye, el vato fue a checar las cámaras, dijo, pues ¿qué pasó, güey? ¿Por qué tengo esto, güey? Fue a las cámaras, fue a checar las cámaras qué había pasado. Todo empezó bien. Se dio cuenta que estaban tomando Tecate Light. Ya ves cómo nos tiran los que tomamos Tecate Light. Entonces, este empezó a tomar Tecate Light. Dijo, no, hasta ahorita todo normal. Luego le adelantó, estaban oyendo que se pusieron música de rolas de los cadetes. Tomando Cheve con las cadetes se lleva a toda madre. Todo va bien aquí, güey. Le digo, no, unas de intocable acá. Ah, pues ahí estábamos bien ambientados con unas de intocable. Unas de pesado, güey, desde la cantina para qué. Órale, compadre, vamos a poner esas. Y estaban chingándole la cerveza. Notó que el cambio empezó cuando el compadre le dijo, ¿qué te parece si ponemos unas de firme? Sí, pero cuando pidió la de firme, el tonito, güey, empezó a cambiarle. ¿Qué te parece si ponemos una de firme? ¡Ay, cabrón! Oye, ahí hasta le retrasó. Chinga, ahí como que se le quebró la voz a mi compadre. ¿Qué te parece si ponemos unas de firme? ¡Ah, la madre! Ahí empezó. Oye, más tarde, güey, se dio cuenta que empezaron a poner unas de Alicia Villarreal, güey, bien pedos, y luego el doliente, vamos a ponerle de una manera, ahí también se dio cuenta que dijo, oye, yo empecé a bailar como Alicia Villarreal, güey, ya ni chinga, se sabía los pasitos y todo, hasta el fugidito de… Ahí empezó el pedo, güey. A partir de las cinco de la mañana estaban con puras de Jenny Rivera, bien dolidos de a madre ya con las de Jenny, güey. ¿Por qué te fuiste, Jenny? La chinga. No, compadre. Y ahí fue donde sucedió la tragedia, compadre. Fue donde se siguió las cámaras, donde, compadre, hazte pa' allá, Jenny. Le dijo, güey, venga, chico, pa'. No sabía si se le había caído uno de a 20 o qué pedo, porque se agachó así muy acá. Y ahí fue donde ya fue a encarar a su compadre, güey. Fue con su compadre, dijo, compadre, ya seguí las cámaras, ya supe, ya vi todo lo que pasó anoche, güey, antenoche. Me dejaste caer toda la ñonga, ya le declaró, compadre. Y el compadre se sacó de onda, le dijo, por eso, compadre, pero, ¿qué, acaso tú no eres hombre o qué? Sí soy hombre, compadre. ¿Y qué, no eres bien macho de a madre? Sí soy bien macho de a madre. Pues entonces aguántate, le dijo. ¡Ay, cabrón! Es que de repente, entre las relaciones de amigos, compadre, se dan cada caso, güey. Este pobre, ya ves que todo lo que le pasó es la peda. Esto le pasó, pero a unos compadres náufragos, güey. Náufragos. Iban en un viaje de esos. El barquillo que llevaban, valió madre, se hundió. Estos güeyes nadando llegaron a una isla, güey, con las maletas flotando, las sacaron. Ya estando en la isla, pasó un día, pasaron dos, la clásica, empezaron a hacer fogatas por si veían pasar a un barco de lejos, prender lumbre y todo ese rollo. Estaban preparando con madre, y en eso un güey prendió un cigarro y le dijo el otro compadre, compadre, ¿sabes qué? La maleta donde yo traía los cigarros, pues no apareció y nomás están los tuyos, compadre. Regálame un cigarro, compadre. Dijo, mira, ahí en la ciudad te lo hubiera regalado sin ningún pedo, pero aquí estamos bien alejados de amadre, de todo el pedo, entonces, pues, se me hace que regaladitos no, compadre. No, pues dime cuánto, güey, vea, haciéndome una cuenta para que al final, que ya estemos en la ciudad, yo te pago. No, se me hace que por dinero tampoco, compadre. Y le da el fumadón al cigarro, así para antojarlo. Pues cómo está el pedo, compadre. Pues si quieres cigarrito, va a tener que aflojarme el chiquistriqui. No, compadre, no chingues, güey. No, no andes con esas pinches mañas. No, así quédate con tus pinches cigarros, hombre. No pasaron dos días cuando dijo, compadre, este pinche vicio que no puedo con él. ¿Qué hago con este vicio que no puedo con él? Chingada madre, compadre. ¿Qué traes, güey? Pues el cigarro, compadre. Si va a querer el cigarrito, pero uno nomás. Échale. ¿Quieres antes del...? No, no, pues chínguele primero para poderme chingar el cigarro gusto después. No, pues tracas, güey. Me dio el cigarrito. Oye, pues no pasaron como cuatro o cinco horas cuando dijo, este pinche vicio que no puedo con él, compadre. Va a querer otro, compadre. Otro, pues este pinche vicio. Ya me lo veía querido guisar con los electrónicos y eso nomás. No he podido. No, hombre, no se preocupe. Ahí está el cigarro. Esta va por Adela y tracas. Oye, así pasó, güey. Y no pasaban seis, cinco o seis horas. Y al otro día, güey, en la mañana, compadre, yo siempre que almuerzo, después de almorzar, me chingo un cigarro, compadre. Pues ándele, pues. Ahí le va el cigarrito. Y vengas, güey. Y así lo traía, compadre, al otro en chinga. No. Tenía un paquete de las de diez, compadre. Pobrecito. Total de que en una de esas se le acerca, compadre. Pues qué le cuento que este pinche vicio que traigo. Tu compadre, ya se me acabaron los cigarros, güey. Bueno, pues me los debes. Tú déjate caer por lo pronto. No le ande pasando como los compadres. Oye, yo venía con chamarra porque sentía frío allá afuera, pero aquí me voy a ir me voy a ir quitando todo el pinche rollo, compadre. Voy a ir abriéndome. Señores, estoy bien contento, pero súper contento porque esta noche va a estar muy especial. Oye, viene tanto artista con tanto talento todos, compadre, que los vamos a ir presentando y luego vamos a hacer el revoltijo final. Y no, 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 lo vamos a pasar chingón. Toda la gente que se está conectando, también comparta porque nos la vamos a pasar chingón. Aquí viene Pepito Elizondo con todos sus cuates. Y ¿sabes qué? También estoy contento porque Sagar Comedy Bar está abierto, señores. Desde jueves, viernes y sábado estamos para servirles. Es el mejor lugar de comedia en Nuevo León con la mejor programación, señores. Si usted quiere ir al de aquí de San Nicolás o quiere ir al de Cumbres, al que mejor le quede, si usted viene de vacaciones a Monterrey y debe de separarnos una noche para que vea lo tradicional. Y aquí como el cabrito, como usted el cabrito aquí en Monterrey, son los bares de Sagar Comedy Bar, señores. Entonces, si usted viene a Monterrey no viene a reírse con la mejor programación de comedia que tenemos en los bares. Porque tengo competencia, pero la programación de los comediantes está bien pinchurrienta, compadre. El chichilín de la risa y no sé qué pedo traen allá, No, no, pinche risa que me da. Pero no de lo que dicen, de la programación, güey. No mames. Ahora, aquí tenemos el restaurante, ya sabe, la mejor comida, las mejores hamburguesas, tacos, pizza. Tenemos todos los bongles, los bongles, los bongles que servimos aquí. Estos son los bongles originales. Hay otros que venden bongles. No, no, no. Estos son bongles. Estos son bongles. La competencia también tiene un especial, güey, porque en donde entras te dan un barrote para que si pasa una rata la puedas matar. Si tú eres de los afortunados de los que mata una rata allá con la competencia, te van a regalar una orden de bongles, de bongles, porque ya son bongles. Nomás te tienes que esperar tantito en lo que pelan la rata y la deshacen para hacer los bongles. Las papas gratis, las papas, pero las que te vas a echar tu uve, las que te vas a vomitar de esa mamá. Sagar Comedibar, aquí en San Nicolás estamos en la Plaza Almenares, la mejor plaza de San Nicolás se llama Almenares y aquí tenemos el local de Sagar Comedibar en el tercer piso. Tenemos un sótano de estacionamiento para que no batalle usted, tenemos toda la planta baja y el sótano chingoncísimo. Oye, en donde tenemos tres sótanos de estacionamiento es en Cumbres, güey, en Cumbres tres sótanos de estacionamiento con elevador los sótanos también. Compadre, yo te recomiendo que te estaciones y vas al de Cumbres en el último porque ya que se acaba casi no hay gente, güey, entonces ya nomás quedan los carros del bar. Entonces, pues yo como recomendación te digo, déjalo en el último, bajas a la chava, la metes, qué tal que nos esperamos tantito aquí, y mira, a que se oiga así en el carro, le das un pinche palenque ahí, al menos que vayas con alguna de mi familia, no seas mamón, no seas mamón, no vas a andártela, págales el pinche hotel de perdido, gente, ya saben, en Cumbres, Plaza Park Point, Sagar Comedy Bar, tenemos también eventos a beneficio para cualquier cosa que usted quiera recaudar fondos, ya sea para una operación, ya sea para un aparato auditivo, para algo que usted tenga la urgencia de dinero en efectivo, comuníquese con nosotros porque nosotros le hacemos los eventos a beneficio, les damos los boletos, usted los vende y todo lo que saque es completamente para usted, así de fácil. Sagar Comedy Bar, también estamos con eventos a beneficio, esos los hacemos desde los miércoles, jueves, viernes, sábado, entonces para que se comunique con nosotros, Sagar Comedy Bar, la mejor opción de diversión en Nuevo León. Qué chinga, el próximo miércoles ¿quién está? La BicoFest, es el cumpleaños de mi compadre, la Bicolor, el Bicolor, pero va a ser un desmadre, ahí se va a festejar, de este miércoles en ocho días, de mañana en ocho días, hay para qué, hay poquitos boletos, llame y reserve con tiempo porque aquí nos vamos a festejar, nada más mil doscientos boletos quedan para que se dé prisa, oye, me voy a quitar la chamarra, fíjate, ay, qué pinche mal, oye, traigo puros regalos que me han dado en Estados Unidos, mira, la de Minnesota, esta de dónde fue, esa también es de Minnesota, mira, aquí está, mi compadre, el de duelo, me mandó regalo, ya me llegó a chingar, no, no, qué chingados, échamelo, se la mandaron en cofre, a la madre, fíjate nomás, ayúdame compadre, abrilo, muchas gracias para mis compadres del grupo duelo, que me mandaron un tequila, un tequila, mira nada más, ya saben de qué pata cogeo estos cabrones, y también un corte de carne especial, que eso lo guardé en el refri porque venía aquí, no, no es una raqueta, es un corte de esos de las vacas que las matan con música de fondo y la chingada, oye, de verdad compadre, ¿en dónde está? ¿en dónde está el corte? No, qué chingados, mira, este es para jugar tenis, mira nomás lo que me voy a chingar, mira nomás compadre, qué chulada, y en el hueso trae mi nombre, está, está, mira, para que no, es neta, es neta güey, yo pensé que era broma, mira aquí está mi nombre en el hueso, chécale güey, no es una raqueta, es carnita, mira qué chulada, no hombre, son bien detallistas, si le pones cuerda, se hace una guitarra, dice este loco, ya está, no, muchas gracias a mis amigos del grupo duelo, que siempre tienen detalles con su servidor y con este tipo de cortes, cállate güey, ¿sabes qué voy a hacer? voy a volver a poner el programa donde vino duelo, lo voy a poner otra vez, chingue su madre, nomás con el regalito este que me hicieron, para toda la gente que está conectando, muchísimas gracias, oye, y ¿sabes a quién le estoy bien agradecido que me mandó un regalo también? oye, reserva don Armando, a pesar de que es mi patrocinador, también tuvo un detalle hacia conmigo y quiero aprovechar para decirles que preserva don Armando, tiene un sabor suave y exquisito al paladar con un toque de roble y vainilla, un aroma, notas fuertes a madera y hierbas y chocolate. Y no nomás tenemos tequilas, también estamos con los whiskies, este mi compadre Tito, el ranchero, ya ves cómo se enamoró de este de whisky, que es el que, en el Servillonzas, el whisky que está, está el gran Douglas, porque dice que tiene un sabor chingoncísimo, para todos los whiskeros, yo me echo uno, siempre cuando empezamos, siempre me echo un whisky para ir abriendo apetito. Fíjate, yo que no soy whiskero, pruebo algo así, digo no chingues, está de poca madre el whisky, también tenemos los enlatados, está el Douglas Light, que es con agua mineral whisky, está el de los cítricos, que es este, también tenemos otra bebida que se llama Rancho Mix, Rancho Mix, que es un refresco de toronja con tequila, ya preparado, para que no ande batallando señor, que usted va a una fiesta, ya lo traigo aquí, porque de repente llevas la del litro, ay güey, llevas la del litro y la arrasa, te echas tú uno y luego ya se ha acabado lo demás, no mira, aquí tengo yo mis cuatro copitas de tus preferidos, así que usted ya sabe, es este patrocinador, permítame tantito, para que usted vea el logotipo que tiene que dar de alta y que no se siga, Grupo Corona señores, es el encargado de hacer todas estas bebidas, más de 50 años haciendo bebidas alcohólicas, dígame usted si no le sabemos ya, 50 años, está como si un viejillo tocara el bajo cesto, ¿cuánto tiene señor de tocar el bajo cesto? 50 años, déjalo que toque, para que veas cómo le va a zumbar la reata, le va a apestar la porronga para tocar esa madre, que una señora hace gorditos de maíz, ¿cuánto tiene haciendo tus gorditos de maíz señora? 50 años hijo, imagínese, 12 hijos la señora, aparte va, así es eso, otra, imagínate una vieja puteando por 20 años, puteando, ¿cuánto tiempo tienes de puta? 50 años, ¿crees que no la sepa mamar ya esa señora? No, cómo no, cállate los hijos, va a ser experta para ese pedo, entonces, Grupo Corona, más de 50 años haciendo bebidas alcohólicas, y entre ellas están mis consentidas, que es Reserva Don Armando y el Gran Douglas, aparte de los enlatados, fuerte aplauso para el primero de mis patrocinadores, Grupo Corona, gracias compadre, oye, quiero agradecer porque este fin de semana anduve con mi compadre Elías Medina estrenando su visa, mi compadre, fuimos a Dallas y al Paso, Texas, a Dallas, Texas, en el Far West y al Paso, Texas, en la Misión Discotec, lo cual les agradecemos, porque nos hicieron una entrada a pesar del clima, estaba pronosticado seis bajo cero, estábamos bien aguitados mi compadre y yo y quien chingados va a ir, gracias a Dios, no fue seis, pero fue uno bajo cero y aún así mostramos imágenes de toda la gente que se dio cita para este evento que tenemos, por fin juntos, Elías Medina y José Luis Agar y estuvimos en esos dos agradeciendo. ¿Para dónde vamos? Bueno, en dos semanas, el 18 de febrero vamos a Oklahoma, ok, corral, ahí voy con Tito el ranchero, señores, y una que están esperando pero con ansia, en San Antonio, Texas, en el Corona, va José Luis Agar, Elías Medina y Tito el ranchero juntos para ustedes en San Antonio, Texas, el Corona, ese lugar, es el sábado 19, compre su boleto con tiempo porque se nos va a llenar hasta la madre y quiero que usted sea de las personas que nos acompañe, ya sabe, entonces, lo que viene es el viernes 18, Oklahoma, y voy con Tito el ranchero en el ok y el sábado 19 vamos a San Antonio, Texas, en el Corona con Tito, Elías y Zagar juntos para ustedes. El 23, vamos para Torreón, ya estábamos con que ¿cuándo vamos a Torreón? Ya saben que siempre voy al Cantares, es un lugar clásico de comedia, voy acompañado de mi carnal Juan Manuel Paparazzi, entonces, aquí tiene una fan, mira, Juan Manuel Paparazzi, está loca porque va a ir Juan Manuel Paparazzi conmigo, el 24 de febrero vamos al Teatro del IMSS en Durango, gente de Durango, gente de Torreón, vamos a ir esa semana del 23 y 24 que es miércoles y jueves, después vamos a ir a la Ciudad de México ahí con Elías Medina, les voy a dar información más delante de dónde va a ser exactamente. Entonces, ya sabemos, vamos a Texas con Tito y con Elías y también vamos al 23 de febrero y 24, el día de la bandera, vamos a Torreón y Durango. ¿Está bien dicho todo, señores? Muy bien, voy a pasar al primero de mis invitados porque con él fue con el que empezó esta locura de decir, compadre, y si hacemos un programa donde tú me presentes a parte de las personas que estás produciendo, a gente donde tú, a parte del gran grupo en el que él es parte, también fuera de ese grupo está produciendo talentos y de ahí surgió esta idea de hacer este, pues esta parvada, vamos a llamarle, ¿verdad? A la manada, sí, a la manada de cabrones, vamos a ponerle, no, pero excelentes músicos y excelentes artistas, quiero invitar para que pase conmigo mi compadre Pepito Elizondo para que me platique un poquito de cómo empezó todo esto, véngase compadre. ¡Vale! ¡Paparito! ¡Qué gusto! Oye, qué pena que no me bañé, compadre, chingo de vergüenza. Como que eres chulo natural. Oye, de veras, que me daba penilla, güey. Tu aroma, a mí me decían en tu casa, porque son los amigos de tu casa, que de huerquillo tenías piojos y te olía la cola fundillo. Así, como chiquillo. Ahorita no huele mucho. Más o menos, compadre, no le des mucha confianza. De chiquillo, ¿quién no tuvo piojos, güey? ¿Cómo no? ¿Liéndres? Oye. ¿Y luego cómo las mataban así? ¿Te pasaban el... El chino, le decían el chino. el pinito, sí. En la sábana blanca. A ver, véngase, hijo. Me acuerdo mucho de una anécdota que estaba mi carnal, el mayor Pepe, le estaban sacando los piojos, mi mamá. Y pasó mi primo Armando en la bicicleta y desde banqueta a banqueta lo vio, dijo, Pepe, ¿tú también tienes piojos? Le dijo, no, cállate los discos, estamos escondidos. Era zorriado. Era zorriado el pedo. Compadre, bienvenido, es tu casa. Muchas gracias, como bien agradecido por darme la oportunidad y de presentar y de presumir a todos mis amigos, a mis amigos de las pachangas de la manada norteña. Tú has vivido esas... Me ha tocado el gusto, compadre. días enteros de música. Entonces, como... Tuviste la gentileza de invitarme y dije, pues a huevo que voy a venir. Qué chulada, compadre, porque... Se dio el tiempo. Se dio el tiempo porque hay mucho talento el cual tú has aportado también en sus inicios de esos sueños de colocar temas en radio y todo y tuvieron a bien invitarte, compadre, para que les pusieras ese toquecito porque de repente el talento y más con los grupazos que estás produciendo, no se necesita tanto pero se necesita eso especial, quítale tantito, ponle tantito, aquí ajustale poquito y esos son los toques que durante tantos años has hecho con tus compañeros empezado también unas producciones de muy alto nivel. Sí, primero que nada agradecido con la confianza que me tienen los muchachos de las agrupaciones que he tenido la oportunidad de producir y que sigo produciendo y felices con los resultados, ahí vamos despacito, despacito que traemos prisa pero ahorita los van a ver, se los recomiendo bastante aquí, toda la gente de grupos, los amigos Los Ligaditos que ahorita vienen que vienen desde Houston, Texas, son de Los Ramones pero vienen de allá de Houston, Texas, Los Tercos, Los Tercos que todo el mundo conoce. Yo salí en un video con Los Tercos, ¿te acuerdas? Sí, una chulada, una chulada. De uno que pedía permiso para salir. Sí, se los recomiendo bastante y todo eso, pues estoy empezando con el proyecto de mi disquera que es Homer Music y ahí vamos, estoy invitando a talentos nuevos para empezar, para seguir con el sueño que todos hemos tenido cuando empezamos y que seguimos teniendo. ¿Y sabes qué? Eso vas a tener muy a bien, compadre, porque lo primero que necesitamos es una puerta que se nos abra y tú vas a tener ya esa manera de ven, aquí tengo un estudio, aquí tengo una marca disquera y de aquí podemos arrancar tu carrera ya profesional, vamos a llamarle, ¿no? Exactamente y la verdad es que me encanta, amo la música, me gusta crear, me gusta estar detrás de la consola dirigiendo, dejar trabajar a la raza, a los muchachos, ahora el primero a ver qué traes tú y a ver en qué puedo aportar yo y escuchar y aprendes bastante, en esos momentos aprendes mucho y vas agarrando más experiencia y lo vas ejecutando y lo importante es que el artista, los grupos se sientan a gusto y ahora sí, así le damos, ¿verdad? Cuando puse la foto del promocionar como siempre hay gente que escribe qué onda y luego pesado y todo, espérame, esto es una cosa que hace para divertirse con sus amigos, el proyecto de pesado ahí está y va a seguir por muchísimos años más, compadre. Y pronto vamos a estar aquí contigo. Si Dios quiere, ya estamos con el plan de buscar una fecha especial que se den las agendas y todo para presentar lo nuevo, porque no han dejado de sacar sencillos, 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 compadre, y siempre con esa calidad. Entonces, para que quede claro porque estaban escribiendo mucho que sí, que qué estaba pasando, esto nada más es algo que hacen fuera del grupo, porque el grupo sigue. Es un gusto muy personal, un sueño que siempre he tenido y a lo que me quiero dedicar en un futuro cuando esté viejito que falta mucho, es dedicarme a la producción musical y ahorita ya lo estoy realizando, bendito sea Dios y como te digo, con excelentes resultados y con muchas satisfacciones que me estén dando los muchachos que me dan la oportunidad de dirigir y de producir. Compadre, ¿y qué te parece si ahorita que estás tocando ese tema pasamos al primero de ellos para empezar a dar a la gente que está conectada? ¿Qué pasa el primero? Desde Houston, Texas, pero ellos son de los Ramones, Nuevo León. De los Ramones, en los Ramones, no trabaja la gente allá o qué chingado, todos son músicos y musicazos, compadre, bienvenidos. Mi tocayo. Compañeros de oficina también, compadre. Bienvenidos, señores, bienvenidos. También monitos a todos. También pinches guapos, güey. Me dicen, me decían el Michael Jackson. Ay, me gustaban los niños, ahorita también vas a ver los cercos tan chiquitos. Oye, y ¿sabes qué también? Somos compañeros de oficina Elite Entertainment también, es la oficina que lo representa para cualquier cosa que den de alta Elite Entertainment, ahí ponen dónde se presentan, en qué bailes van a estar y todo el rollo. Exactamente, y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y la verdad, la gente los quiere mucho, las huercas se vuelven locas con los muchachos. Pues si uno, así es cierto, si uno. Que también los camarones, pues no, cállate, aquí estos güeyes, si lo dieran, 80 pesos, tan hombres que se ven, compadre, y nomás ven a muchachos así guapos, hijos de la chingada. Voy a terminar con las de Jenny Rivera, como como así. Aquel marihuana dice, échame los enabonos, dice. Señores, pues mira, platícame un poquito del tema que nos van a presentar, este, el que guste de ustedes tocar el… Bueno, pues esta canción es una canción de nuestro amigo Alfie Alfaro, de Marlon Félix y nuestro amigo, nuestro amigo, Chapito. Chapito Zambrano. Se llama Adolfo Zambrano. Unos tragos me bastaron. Unos tragos nos bastaron. Unos tragos nos bastaron, compadre. Para la gente que está abriendo su primer cerveza, por cierto, muchachos, ahorita, aquí hay cervecita, allá atrás está una hielera llena también, acá de aquel ladito. No era aquí, nomás para aquí. No, compadre. Ahorita la vuelven a llenar, hombre. No lo cuces. No les ofrezco. Apenas vamos a agarrar vuelo, compadre. Vamos a empezar con el primero de ellos. Para la gente que está conectada, que espero que sean más, perdido más de 3 mil personas que estén conectados, compadre, para qué. Para pedirles que compartan. Escuchen esto. Para toda la gente que está viendo un canción de saluditos a todos. Esta que lleva por nombre unos tragos me basaron, dicen. Los ligaditos, señores, desde Houston, Texas, para ustedes en Sacarles del Mar. perdí las ganas de buscarla, dije que ya no valía nada, sobraron los motivos para odiarla, para lo que me hizo y no hay palabras. No hay palabras. En fin se va por un rato, pero volvió a aparecer en mi cabeza después de unos tragos. y con el primer tequila me volvió a acordar de ella. Dije que la olvidaría, pero no pasé la prueba. Fue más fuerte su recuerdo que mi corazón de piedra. Ya no sé ni cómo hacerle para que ya no me duela. cuando menos acordaba ya llevaba dos botellas, una de las ganas de besarla y quería volver a verla. que sigas en estos casos cuando todo está perdido. Unos tragos me bastaron pa' entender que no lo olvido. Dice... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y unos tragos me bastaron los diaditos en vivo de ese estragado que va. ¡Eso! Y con el primer tequila me volvió a acordar de ella. Dije que la olvidaría, pero no pasé la prueba. Fue más fuerte su recuerdo que mi corazón de piedra. Ya no sé ni cómo hacerle para que ya no me duela. Cuando menos acordaba ya llevaba dos botellas, una de las ganas de besarla y quería volver a verla. ¿Qué se hace en estos casos cuando todo está perdido? Unos tragos me bastaron pa' entender que no lo olvido. ¡Ay, que da unos tragos! ¡Qué chulada, compadre! ¡Sí, señor! ¡Qué bien tocada y qué bien cantada, cabrones! ¡Qué chulada, ambe! ¡Qué chulada, ambe! Oye, y dicen unos traguitos. Fíjate, ya abrimos cervecita con la canción. ¡Qué chanto, hombre! Con el primer tequila ahorita no lo echamos. Por favor, compadre, pásales tu casa. ¡Ya, o de una vez! ¡De una vez! Oye, compadre, ahorita que estaban hablando de los tragos, de repente lo que hace uno chingado por un trago, se acercó a una cantina un pelado, estaban echando una cerveza unos amigos, le digo, oye, compadre, estaban platicando, qué onda que si hacemos un grupo y que le decían, sí, pero que nos produzca Pepito Lizondo. Estaban ahí por eso de acuerdo. Exigentes. Exigentes, exigentes. Y luego se acercó un señor, le digo, oiga, oiga, ¿qué pasó? Ando vendiendo un marrano, hombre. Ando vendiendo un marrano barato, baratito. Y uno tenía rancho. Y yo, sí, compadre, ¿cómo en cuánto lo anda dando? 450, cuando normalmente valía 7.20, por ahí. Está muy bueno el precio, déjeme. Y el, compadre, espérate, güey, espérate tantito. Échese una cerveza, amigo, ahorita platicamos, échese una cheve, ahí sientes, es que estoy platicando con él. ¿Por qué, güey? Espérate, güey, o sea, a que se calme y a ver si le hago una rebajita, güey. Y se chingó una cheve. Oiga, ¿qué onda con lo del marrano? ¿Cuánto dijo que era? No, hombre, pues, quería 450, pero unos 400 se arman. ¡Ah! Échese otra cheve, échese otra. Y le invitaba otra cervecita, güey. Ahí estaban tomando y la chica se acababa la cerveza. Eh, güey, pero ya 400, para que no se arraga. Espérate, cabrón. ¿Cuánto fue el marranito que dice? Pues quería 450, pero no, hombre, con 350 se hacen. Te estoy diciendo, güey, aguántalo. Espérame otra cheve. Y le invitó a otra cheve y así se la llevó, güey. Hasta que el vato ya 250 decía, ya medio pedo el viejo. 250, ya, hombre, llévate el marrano, yo lo tengo afuera. No, espérate. Y el otro, ya, güey, espérate, güey. Échese otra. Y ya se acabó la otra. ¿Cuánto fue el marrano? Dijo, ya no lo vendo. ¡Ah! ¿Cómo, güey? ¿Cómo que ya no? Dijo, no, pues lo quería vender para agarrar el pedo, pero ya me lo invitaste tú. Dijo, ya, pues, de chingas. ¡Qué chinga! Oye, es que no son músicos, ¿verdad? Oye, estaban tocando el farafara en una pachanga, chica, que estaba la borrachera todo lo que daba. Estaban tocando y tocaban muy desafinaditos, muy feitos. Sí. Y luego, de repente, se levanta el que los contrató y dijo, a ver, ¿quién es el que canta? Dijo, no, pues yo. Vamos, cabrón. Por cantar feo, dijo, le chingaba. ¡Ah, la madre! El acordeón se lo chingó y luego debajo. ¿Quién hacía segunda? Dijo, no, él solo se hacía primera y segunda. Tiene un talento muy cabrón. No, valiendo mal. Señores, pues, de veras que empezaron con el pie derecho porque es relativamente un grupo, aunque ya tienen sus añitos, pero relativamente nuevo. Se siente el acoplamiento del grupo muy cabrón. Empezaron bien huerquillos, ¿no? De los ocho, diez años. Así es, compadre. Empezamos con mi carnal acá, mi compadre y yo. Teníamos, no sé, unos… Once años. Once años más o menos. Así nomás, de rebane, ¿verdad? Así, de que fiesta en fiesta familiar, poquito a poquito, de que una rola, dos rolas y pues de ahí de que nos empezaron a poner así el sombrerito y de qué dólar y de cinco y de diez que dijimos, no, pues de aquí somos. De aquí somos. De aquí nos quedamos. Me imagino su papá, en la primera era reprobada que llevan en la escuela. A ver, múntate esta madre y vele rascando esta chingadera porque… No, pero qué bonito. Vivo de la música, papá. Qué chulada. Pues desde muy niños y además ahorita ya vi sus redes sociales, mucha gente los sigue y más que los van a seguir porque están poniendo ahí también sus redes sociales. Síganos, por favor. Aparte, están en una compañía muy importante que les ha tocado compartir escenario con grandes, grandes de la música. Muchísimos grandes, compadre. Así es, especialmente con mi tocadito. Hemos estado con pesado, hemos estado con el duelo de acordeones que vienen siendo invasores, cardenales, mis compadres los tercos, tigríos, cardenales, muchos grupos que dices, pues de aquí somos, ¿verdad? Pues mucha buena música y pues gracias a Dios. Y no te digo que los venan los muchachos y todas las huerquías. Dejen algo, pa' acá. Todos los que se les da, no, no va a salir como mi tío que vio pasar una muchacha así bien guapa. Dijo, mire tío el viejonón, ay papá. Y todavía dijo, y que le vayan gustando Aguaditas. Ay, caray, que ya chingué. No, pero qué chulada, de verdad muchachos, muchas felicidades porque se ve que son de los grupos que van, 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 van para arriba, que van para arriba. Y otro de los temas de ellos, compadre, para ligar la plática con buena música. ¿Cuál, cuál, cuál? El graduado, órale. Compadre, agradeciendo a estas ya casi 15 mil personas que están conectadas que compartan para poder hacer, porque yo siempre digo, no vamos a complacer, ahorita cuando andemos ya en el, cantando de todas y la chingada, no los complacemos si no pasan de 20 mil. Entonces, ya saben, señores, tienen que compartir porque viene una, una, ahora sí que una, una manada de artistas ahorita, eh. Ligaditos, ¿con cuál? Aquí nos vamos a ir con un corridito, compadre, que acabamos de soltar también hace como unos 3, 4 meses, que la escribió mi compadre Francisco Oliva y Cristian Guardado, compadre. Vamos a escucharlo. Para ellos también. El graduado. ¡Vale! Y los perros se te arriban cuando no tienes con quién y cuando tienes poquito mucho se trata de usted. No cabe la menor duda de que hay gente interesada, pero los buenos amigos eso no te pide nada. soy graduado de las calles y a colecciones fracasó, pero sigo pa' delante y traigo firmes los pasos. Cargo la sangre de un hombre que me enseñó a levantarte. no voy a tirar la toalla porque yo no sé recarme. Rindo con tequín por el amor y la vida y por el respaldo de toda mi gente. no platico de mis casas pero hay buenas amistad conmigo saben cómo está el ambiente. que me dará algo como si nada porque se ve como corre el agua no sé quiénes se encuentran conmigo y fríenme que no no olvido. no olvido. Rindo con tequila, con el amor y la vida Y por el respaldo de toda mi gente No platico de mis cantes, pero hay buenas amistades Que conmigo saben cómo está el ambiente Y ahora navego como si nada Porque sé bien cómo corre el agua Con siempre se encuentran conmigo Y realmente no lo olvido ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, compadre! ¡El graduado! ¡El graduado! Oye, de repente uno como artista dices ¡Qué bendición haberte tocado con una persona Que te va a ayudar en tu carrera! Yo me pongo del plan del músico Y decir, Pepito Elizondo te va a producir Él te va a empezar a pasar detallitos Como decías tú Pero qué bendición también a ti como productor Encontrarte con chavos tan talentosos Que tu primer carta de presentación como productor Sea algo con este nivel de músicos, compadre Sí, la verdad, con mucho talento Con muchas ganas El dueto bien bonito de mi tocayo, de mi compadrito Son duetos bonitos que siempre busco también Tratarles provecho Escoger buenos temas Un saludo para nuestro amigo Francisco Oliver Un abrazo que también está pasando canciones Y elegir temas que sean ad hoc Para los muchachos o para la idea que traen Hacia dónde quieren llegar Hacia dónde se quieren dirigir Qué tipo de cumbias Qué tipo de corridos Qué tipo de rancheras Y creo que hemos hecho buena comunión En ese aspecto Han llegado sus temas Los últimos tres sencillos En Billboard A muy buen nivel Acerca de los primeros lugares Entonces, habla bien de que los muchachos Lo hacen con muchas ganas Y que se están haciendo las cosas en equipo Y como programador también Para la gente que programa en las radios También es algo padre Porque viene un producto bien hecho Viene con talento Viene con buena imagen Entonces, también para los productores Para los que hacen la programación En los radios también También está chido Tener estos nuevos talentos Con esta calidad, compadre Sí, y música nueva Tener más exposiciones Para que la gente Escoja sus favoritos Y estoy seguro que los muchachos Ahorita ya se están colocando Y ahorita es apenas el principio Y viene lo mejor para ellos Hoy es un dueto con esas voces Que por cierto, muchachos Qué chingonería Y luego a los que nos gusta la música Dices, oye, y la basesota Que traen con estos dos musicazos Es una chingonería Los nombres de los muchachos, compadre Para que nos presentes A cada uno de los integrantes Yo, José Pirano Acordonista y primera voz Mi compadre acá Alejandro Ochoa Segunda voz y bajo sexto Alejandro Ochoa Animación y congas Jerry Dime Jerry 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 Mi compadre acá En el bass eléctrico Tenemos a Juju Martínez Y en la batería Nuestro canal Eric Gómez Para todos ustedes Qué chingonería, compadre Porque la base también A los que nos A los que oímos un grupo ponchado Este, tiene mucho que ver Este, la Que se oiga gordote aquí Como toca mi compadre Y pegadísimo a la pata de acá Y es donde se siente el chingacito En vivo La gente de repente dice Ah, qué chingón se oye Qué chingón tocan Y tiene muchísimo que ver La base con la que se protegen ustedes Así es compadre, pues ya tenemos bastante aquí conociéndonos Especialmente aquí Me compadre Eric Que él nos ha ayudado con mucho de nuestra música También Juju Y pues gracias a mi compadrito Me tocó a ver Pepe Hemos seguido pues Adelante Haciendo lo que hemos querido siempre hacer Compadre Y pues Viene lo bueno ¿Verdad, compadrito? Claro que sí Seguro que sí Ya estamos escogiendo más material Para más producción Ahorita tiene un tema bien pegado También entonces hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Para que todo Para que agarre Eric Oye Y también vienen muchas pedotas Porque pues ya vi tú Ya vi con los que te juntas Entonces Hay que tener cuidado también En qué momento Echarse una cervecita De hecho Tenemos una buena anécdota Aquí con mi tocadito De las primeras tocadas Que hicimos allá Con Elite Con Elite Entertainment Fuimos para Atlanta No sé si se acuerdan De el tocayo Pero estábamos Era pues la primera tocada Súper emocionados Y estaba Creo que era pesado ¿Y el primo Leandro? El Leandro No, imagínate Ese no sabe tomar Éramos todos nosotros Terminamos de tocar Tú, todo, tú Con madre Y luego de repente Pues no Pues vénganse por acá afuera Que aquí hay carnita asada Aquí hay cerveza Tequila Y pues no nos gusta Y pues de que Así quedó Y que eran como A las 2, 3 de la mañana Todavía seguíamos Y pues a las Creo que a las 6 y media Teníamos el vuelo Para regresar a Houston Y pues Ah, no pasa nada Pues aquí No pasa nada Vamos a seguirle Y a seguirle Y pues Ha sido Atlanta Sí, sí, como no El aeropuerto Chingoncísimo Más grande de todos Estados Unidos No hombre Pues no teníamos eso En mente Por ahora la primera vez Que habíamos ido Y pues le seguimos Creo que como Para las 5 de la mañana Y de que no Pues vete al hotel Agarra las cosas Y que Pues por fin De que llegamos Al aeropuerto Y Yo creo que Nos faltaron Como 2 minutos Para que nos dejaran entrar Pero de la Valio madre Que nos echamos Perdimos el vuelo No llegamos a Houston La ganancia que les iban a dar A comprar aviones Por borrachos Cabrones Y era la primera Compadre Deja tú No alcanzaron el vuelo Y se regresaron En el autobús Vamos a seguirle Pues ya que chingados No, pues es lo que te digo Son cosas que de repente Se le va a uno el avión Es la emoción Es la emoción No, pero pues Cómo no se iban a emocionar De empezar con un proyecto De más arropado De tantos profesionales Que están viendo Por su carrera Y eso tiene su destino Ya marcado con el éxito Van a ver que Pues me va a pasar Como con los dos carnales Que la primera vez Que los tuve En el programa Compadre Venía el fantasma Y venía con ellos Yo no sabía Que traían proyecto También güey Entonces estábamos platicando Y hasta el fantasma Me dijo Ellos también tienen su proyecto Para que canten una rola Échenle Pues dije Pues sí Qué chingados les hago Traía los billotidos Bien raros Mi compadre acá Y cantaron Muy bonito Muy bonito Y dicho y hecho Con un estilo muy chingón Como lo que Les aseguro Se fue el otro Ya cuando vinieron solos Y ahorita ya Creo que ya ni me contestan Ya no me contestan En el whatsapp No no como no Son camaradas Andan en Colombia Andan en todos lados Compadre Oye compadrito Le tenemos un regalo Porque nosotros somos de Houston No me digas eso Compadre Y uno que es beisbolero Mira nomás Compadre Extra small Compadre Para que enseñe los pechos Y luego no me he bañado Muchas gracias Yo también les tenía algo Espérame tantito Ahí está Mira este whisky Se lo voy a poner aquí De este lado ¿Qué les dije? ¿Para quién era? Para los ligaditos Cuando vinieran Que ahí se los ponen Porque no van a pensar Que yo no les traigo nada No qué chula Qué detalle Y de tu talla Es más Iban a tocar dos Que toquen otra Pues mira Me dijeron Me dijeron De qué tamaño De qué talla usará ¿Qué talla usará Zagar? Dije Pues yo cuando lo abrazo Lo abrazo más o menos Ay papá Y me tomaron la medida Ahí Ahí yo tomaron Te va a quedar exacta No me va a quedar chingoncísima compadre De a buenas que no me trajeron condones Si no ¿Qué les hubieras dicho? Pues más o menos Llega el pelado Llega el pelado Me da este Ocho condones Dice Paquetes de condones Ocho condones A la madre Se queda sorprendida Digo aquí está ¿Quiere una bolsa? Digo No, no está tan fea O sea Si aguanta La voy a chingar sin bolsa Oye Así estaban Unas señoras Que tenían una farmacia Una botica De aquellas señoras Ya jubiladas Viejitas Y llegó Un pelado Dijo Oiga Vengo a ver ¿Qué remedio me da? ¿Qué tienes hijo? Este Fíjese que tengo Erección permanente ¿Cómo es eso? Pues todo el pinche día La traigo así Y se la mostró Ah Cabrón ¿Qué me puede dar? Permítame Oye manita Jueves Compare que te la pases De poca madre Tomás Wolf Para los chicos del barrio Saludos Que estuvieron aquí Conmigo también Me regalaron unos tenis Me regalaron unos pinches tenis Bien mamalón Este Se llevaron los míos No son estos compadre ¿Y por qué traes Esos tan pinches bien No me quedaron de poca madre? Muchas gracias Este Para Carlos Morales Saludos Te dice Al restaurante Don Baldomero De Tampico Un celadote muy especial Para la gente Que nos trató de poca madre En Tampico En el restaurante Don Baldomero Saludos A Nesa Del Estado de México Que ya están listos Para Nesa Ahí no les dije Que iba a ir a Nesa Con mi compadre Elías Medina Juntos Por fin juntos En el Estado En el Estado de México En Ciudad Nesa Ya listos Es el 26 de febrero Es la fecha Muchas gracias Para la gente Que ya compró su boleto Fíjate Desde cuándo Ya están comprando boleto Este Para Carlos Barba Saludos A los ligaditos Que tocaron en su boda Saludos desde Houston, Texas Saluditos compadre Hasta Houston, Texas Ustedes fueron testigos De eso Lo hubieran dicho ¿Qué estás haciendo? Ay hombre Rájate Lo hubieran Que se arrepentieran O algo Así me dijeron Oye Tú vas a jalar A despedidas De solteros No, a mí no me gusta Ser cómplice De esas mamadas Yo ya Ya no voy a esas chingaderas Yo Señores ¿Qué me van a regalar? Otro de sus temas Compadre Pues Para calentar las piernitas ¿O qué compadre? ¿Un guopanguito? Un guopangón Para que vean La variedad También musical Para que se ponga a variar Mi compadre también Porque es importante La variedad En un grupo Tanto Corriditos Norteñitas Guapanguitos Cumbias Tocan de todos estos muchachos Y bien bonito Y bien bonito De la madre Entonces vamos a No a despedirlos Porque por aquí van a andar Y ahorita Ahorita con la manada Se va a hacer La revoltura Échale viejo No a despedirlos De los temas Te grabamos en vivo Para todos ustedes Queremos invitarlos A que los quiten Los ligaditos YouTube Suena así Guapaquito Taconeándole Suena Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Cuando tacone a mi botón Bailando así guapanguito Y si traigo algunos pies Voy poniéndome las quito Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Taconeando Taconeando Que amor Taconeando Que amor Taconeando 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 Que bonito Es ese baile Taconeándole Se llama Para toda la raza Que tiene gusto en el agua Taconeándole Que bonito Pero sin quebran Que bonito Es ese baile Taconeándole Se llama Taconeando 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 Taconeándole Taconeando Taconeándole Taconeandole Báilele Bonito Y de allá De monte Rebolio Para todos ustedes Los llegaditos Saca De selva Aquí andamos separando, cállame una vieja Subale al estereo primo, no te la vamos de pasar Taconeándole macizo, y se siente la desvelada Mujer si me estás oyendo, ya date por olvidar Taconeándole, 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 taconeándole Taconeándole, 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 taconeándole Que me pongan una cara, aquí soy la más bonita Cuando taconeo mi mocha, el bala no se va conmigo Y si traigo alguno así, taconeándole, taconeándole, taconeándole Que me pongan una tabla pa' que se oiga más bonito Taconeándole, 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 taconeándole Taconeándole, taconeándole, taconeándole Y échale, échale, échale Y un saludo muy grande pa' toda la gente de Houston, Texas, Galito Park Échale, échale los Ramones en óleo Y ya está Eso es Los Vigaditos y Puro E. Entertainment y eso es y eso es Ligaditos señores tiene usted que seguirlo en sus redes sociales, tiene que darle like tiene que hacerle a la campanita, al corazón a todas sus redes sociales, así sígalos como Ligaditos y si quiere más información para contrataciones Elite Entertainment ahí usted puede llamar y es la oficina oficial en la cual usted puede contratar al grupo, ¿es correcto? Así es, en México y en Estados Unidos también, perfecto Elite Entertainment, ahí estamos en todas las redes sociales ahí nos pueden encontrar como Ligaditos en el Facebook Instagram, Snapchat y también en el YouTube, toditos los temas ahí los tenemos a través de Elite Entertainment muchas gracias a ustedes muchachos, aquí vamos a estar no se me vayan muchas gracias a gusto con sana distancia con sana distancia como se usa ahora con la sana distancia ahorita con el pico adelante señores por favor son suyas como que ve que allá está el servicio jodido ahí está también la la hielerita junta compadre aquí son de gorra dijo allá andan sacando cuentas dijo no, qué esperanzas los primeros de este de los Ramones ¿cómo se llama? el Leandro el Leandro mi compadre un saludo muy especial para Leandro que ya ya está la gente pidiéndolo ¿cuándo Leandro? ¿y cuándo Leandro? nos estamos poniendo de acuerdo ahí con él y sobre todo con su empresa para ver a ver cuándo se puede hacer posible este regreso ahora sí vamos a llamarle el regreso de Leandro Ríos oye y ahorita hablando de la gente que te apoya de la gente que siempre está contigo Roy Romero es un cirujano plástico de Matamoros Tamaulipas al cual estoy bien agradecido porque ya tiene pues cuánto tendrá ya con nosotros cerca de dos años ya va a cumplir yo creo yo creo que ya ya ha pasado el año fácil tiene una clínica que se llama Balance Medic una clínica de cirugía plástica ahí estamos en Matamoros Tamaulipas en la calle Álvaro Obregón número 62 en Matamoros Tamaulipas está a 200 metros de la línea divisoria entre México y Estados Unidos está para toda la gente de Brownsville del Valle de Texas también que se vengan a operar para acá exactamente los preciazos están mucho mejor claro y la calidad la calidad del cirujano cállate yo me hacía el teléfono de los Estados Unidos te lo sabes compadre es el 956 336 6767 lo repito bien 956 336 6767 para usted señora que está en Estados Unidos y dice ay no yo no me puedo operar porque está bien caro en Estados Unidos pues véngase con Roger Romero acá a Matamoros aparte tenemos de la clínica tenemos también el servicio completo de recuperación en cuartos que tiene para recuperación para que no se tenga que ir de volver a Estados Unidos así toda navajeada compadre imagínate imagínate ahí en en el puente de Matamoros que le pasó lo asaltaron o qué señora no me me operó Roger nomás que pues me vine para acá para la recuperación entonces yo me voy a operar con él sabes que deberíamos de hacerlo te la hace más chiquita no no ah no compadre ese problema ni te lo operes la panza la panza ay compadre chinga no de veras que te pone para los hombres ya hay una nueva operación para los hombres porque muchos dicen oye es que que me agrande el pito por ejemplo pero muchas veces no es el pito el que tiene que agrandar sino que tenemos que achicarle los huevos porque ya ve que hay señores que se les empiezan a hacer los huevos así como de chivo entonces ya les cuelga así de chivo y el chilío se les ve así como como lo han tenido siempre pero ahora con los huevos grandes con el crecimiento global de los globitos entonces dicen ellos no será que el peso de los huevos me esté achicando el pito no 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 vaya ahí con Roger para que se los balancea se los balancea toda madre no señora usted que ya está harta de que diga ay no es que yo no completo y ya quiero que mi figura sea diferente vaya con Roger me puede decir usted ay no pero es que yo soy de Monterrey para que voy hasta Matamoros una vez al mes viene el doctor Roger a hacer este las citas y aparte también tiene un lugar donde aquí opera también Monterrey me puede decir la señora yo soy de Guadalajara y voy a batallar no hombre va a Guadalajara una vez al mes también así se las vamos poniendo ese pelo de verdad y usted me puede decir no es que yo soy de Ciudad de México va a Ciudad de México también una vez al mes va y si usted es de Oaxaca por ejemplo ya se la peló a qué chingados va para Oaxaca vengase a Monterrey o a México o a Guadalajara o a Matamoros a Matamoros Tamaulipo dale el teléfono de Matamoros porque luego claro que sí tenemos un teléfono en Matamoros el área 868 el teléfono 822-5986 se los va a dar juntos mira nada más los trabajos que hace ese es un ejemplo cómo era el señor y cómo se hizo mujer y cómo se fue transformado qué guapo doctor ah es el doctor Roger mira se me hace mira como está de guapo el doctor se me hace que se opera solo el hijo de la chingada mira nada más con una mano y luego con la otra se acomoda todo el pedo mira guapo y con la otra mano se mide en un espejo ponla Dianita ponla nomás para ver antes y después a la de antes ahorita que la veas compadre a la de antes como quiere estaba como para inundar el ombligo désemelo ay yo me imagino y la de después mira cómo quedó ay cabrón como para mandar la chingada a la familia a los hijos y todo el pedo con una vieja de que te valga madre emproblemarte de a madre que ya te vi y pues que tiene que tiene no ya va como decírtelo y la chingada señora vaya con el doctor Roger Romero Balance Medic es otro de mis patrocinadores fuerte el aplauso para el doctor Roger Romero de los más famosos en Matamoros compadre ya lo hicimos tan famoso que en la copa de Matamoros compadre ahí no está Rigo Tobar del otro lado van a poner al Roger Romero de ese pelo para todos los que van llegando pero de antes no de antes así de machín de machín compadre pues seguimos con otro de los invitados que tenemos porque es entre cotorreo y música que es algo que le va a gustar mucho a la gente estoy bien contento porque más de 15 mil personas están conectadas disfrutando de música y de cotorreo para la gente que está ahí ahorita vamos a hacer este revuelto famoso que hacemos en las pachangas compadre cuando nos juntamos la manada norteña que los encargo que lo visiten en el canal de YouTube de Homer Music ahí está la manada norteña de canciones que grabamos en una tarde de borrachera de gusto de amor a la música se los recomiendo bastante y van a ver el revoltijo ese de tanto talento de grandes acordeonistas de grandes acordeonistas bajistas ya anda aquí César Hernández aquí anda Césarito mi carnalito aquí anda ya ahorita llega Elías Medina ya está también Toño Pequeño Toño Pequeño mira ya se me cayó el regalo déjame se los encargo a los muchachos no te lo vas a robar hijo de la chingada porque están aquí sabes que tú compadre a este cabrón se lo roban acá de este lado mira que una chulada mira nada más porque están compartiendo y se la están pasando de lo mejor compadre vamos a decir saludita por el gusto por el gusto de tenerte aquí compadre y que se repita y que se repita váyanle pasando muchachos porque ahorita vamos a seguir con otros los invitados oh que chulada estos muchachos fue fíjate el primer grupo que 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 produje ok este afortunadamente estos muchachos son de aquí de San Nicolás de San Nicolás de los Garza ah pues no se bañaron tampoco tampoco porque nos cortaron el agua vienen sin bañarse y luego con este friecito pues no dan ganas no dan ganas que al cabo ni sudé hijo de hijo que al cabo ni sudé ayeron me chingues entonces de la primera de la primera producción que hiciste ya oficial compadre y tuvimos la suerte de que ese primer disco fue nominado a los Latin Grammys estuvimos allá en Las Vegas no nos lo ganamos pero nos vamos a ganar algún día algunos Grammys estoy seguro igual los muchachos los muchachos tienen mucho talento muchas ganas de cantar igual los vas a ver están bien bonitos todos ya los estoy viendo y pues estuve en su video en uno de los primeros videos que hicieron oye llegué casi en vivo una noche antes ya ves que casi no me gusta pero esa vez le echamos bien machín y luego lo hicieron al mediodía me citaron como a las 9 10 ahí dije quién chingado se despierta esta hora pero yo sobres ahí casi en vivo bien crudote y luego me pusieron a bailar y ya sudaba compadre de ese pinche sudor que dices Dios mío no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida es una noción con olor a alcohol con la chingada entonces pues aquí están preséntamelos compadre claro que sí ellos son de aquí de Monterrey de San Nicolás de Los Garza son los tercos te presento a cada uno o te presento compadre aquí están los tercos echamos un musical con los tercos y ahorita platicamos con ellos gracias bienvenidos muchachos Los Tercos escuchen los señores y llegó el sabor con sus amigos Los Tercos queremos a todos en casita bailando todos aquí con las manitas arriba saludos para toda la raza que está viendo Sagar para mi compadre Fito para Don César Toño Pequeño para todos esto lleva por nombre ando navegando ahí le va y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia Díchele Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó Ya no te acuerdas cuando te dije ya no seas mala, que con el tiempo lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo mató Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó Ya no te acuerdas cuando te dije ya no seas mala, que con el tiempo lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores y ahora te tocarás Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti ¡Sabor! ¡Qué rico! ¡Oye, no más! ¡Aperto! ¡Aperto! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Se va! ¡Se va! Y se fue Compadre, un sabor sotote que le acaban de poner a la noche con el cumbión viejo Y aparte nos trae recuerdos porque para los que ya somos pegándole al tostón De 30 y más De 30 y más vamos a ponerle Te trae tantos recuerdos esa rola y aparte con un estilito que le pusieron auténtico Que es algo que me está gustando de esto Claro, la verdad que traen mucho talento los muchachos, tocan bien bonito Y también le aprenden bien machino en los bailes, en los 15 años, en las fiestas Y los he visto trabajar desde que nació el grupo Y la verdad que bien orgulloso de lo que han crecido Tanto musicalmente y sobre todo como personas porque son excelentes seres humanos Oye, ¿y de dónde viene el nombre de Los Tercos? Pues fíjate compadre que primeramente muchas gracias por ya tener muchas ganas de estar aquí Bienvenidos compadre, bienvenidos, gracias Muchas gracias Y bueno pues fíjate que cuando andábamos buscando el nombre ¿Te acuerdas fue que andábamos buscando un nombre que nos identificara? Ay wey me cansé con la pichicu Que nos identificara Se cansó con el güiro El brazo Sí lo ve Ya no va a poder este No, sí, como que ya le hacemos la lucha Con la cura Con la cura Es bonito compadre porque como dices empezaron desde niños Empezaron a abrirse camino Ahorita pues ya tienen una agenda ya con trabajo Que es lo que más se batalla en un grupo para conseguir trabajo Y ahorita ya la gente los empieza a identificar Ya los lleva a sus fiestas Ya los lleva a sus bodas, a sus 15 años Y los bailes en Estados Unidos Igual en México Igual son del Elite Entertainment Ahí están en las zonas Igual hacemos la gira junto con el duelo de acordeones Con tigrillos, con los ligaditos No pueden faltar ahí los Tercos, claro Con invasores de pesado Se están armando bien bonito compadre Porque a pesar de que son de la nueva generación Se siente la calidad Se siente ese toque de profesionalismo Que le están dando a cada grupo compadre Sí, con mucha intención y con muchas ganas Y el talento de cada uno de ellos Pues igual en el estudio A ver qué traen muchachos A ver qué Primero los escuchas y luego Solito va fluyendo La verdad es que necesitan muy poquita ayuda De un servidor para que suenen así como suenan de Machines Pero fíjate que de repente esa ayuda De los profesionales como tú compadre De los que ya tienen toda su vida en esto Y además comprobadísimo el éxito Que has tenido como músico Con tu agrupación de Grupo Pesado Son pequeños detalles Pero son la gran diferencia Porque de repente cuando están muy jóvenes Tienen ese ímpetu Pa, 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 pa A ver, vamos a calmarlo tantito Vamos, ese toquecito que te le da Como tranquilos muchachos Nomás donde cala Decía un viejo Nomás donde duela Ahí le metes tantito Pa' que amarre Exactamente Y qué bonito poder Poder ayudar O poder dar un consejo Y que te escuchen también Que te escuchen Yo creo que sonaría mejor así Vamos a hacerlo así O sabes que no te bañes tanto Porque le echas música a las voces Y lo entienden muy bien Y eso hace que el grupo se escuche Se empieza a ver ya más asentadito Exactamente Y eso te lo regala el tiempo La experiencia que vas agarrando Porque como dices tú Al principio quieres Quieres que sepan todo Lo que traes ahí Acá Sí, como profesional Y eso te pasó a ti como profesional Con tu grupo Porque a los que escuchan Al grupo pesado Al principio Con grandes éxitos Pero sí se notaba Que cada uno quería Dejarse caer Para que vean Lo que trae cada quien Y luego empezaron A hacerlo Más Un poco más asentaditos Nomás en su momento Nomás en un remate Es claro De una calidad Inigualable Pero sí se notó Eso que estás diciendo Cuando fueron agarrando experiencia Fueron asentándose Un poquito ya como grupo Decir La gente ya sabe Lo que traemos Nada más vamos a mostrar En esos momentos especiales De cada canción Exactamente Y los muchachos La verdad es que Le echan muchas ganas Y también Las huercas se vuelven locas Cuando los ven ahí En los bailes Debería ser como una comisión De parte Como tú como productor Decir ¿Saben qué muchachos? De cada tres viejas Que se cojan Me van a tener que mandar Una pa'l camerino Va a ser Como un porcentaje Viejo Para contarle Pues para contarle un cuento O contarle un chiste O algo Ah sí Sí Que no te comprometan Tampoco a tanto Compadre No qué chulada Y cuando me invitaron A su video También bien agradecidos Con ustedes Que hayan pensado en mí Porque me gustó mucho Participar ahí con ustedes No, muchas gracias La verdad Fue una experiencia Que vivimos Muy bonita Que también participó La señora Andrea Zúñiga Andrea Una gran actriz Regiomontana Los protagonistas Ustedes Y pues fue Muy bonita Pero me hubieras puesto Una escena Donde la besara Yo quería una escena Así de que Un pinche beso Así de lengüetaza Con la señora O me hubieras invitado a mí Nosotros Ah sí Porque ya tenemos Más confianza Como actores Como actores Para el que sigue Ya están invitados No, qué chulada Compadre Oye Pues a pesar de De su juventud Tocan canciones También de esas Que hieren De esas que Te calan Norteñitas Bien sabrosonas Compadre Los he oído Con cumbias Los he escuchado Con guapangos Los he escuchado Con una variación musical Muy importante A los tercos Y pues ahorita Empezamos con la cumbita Compadre Pero también tenemos De otros estilos Así es Como dices tú Tocamos Todos los ritmos Norteños Por así decir Los guapangos Boleros Norteñitas Cumbias Y ahorita Estamos muy contentos Porque estamos Ahorita les vamos a regalar Una canción Que se llama ¿Cómo estás papá? Una canción Que le compusimos Al papá De mi compadre Andy Ahorita les platicamos Un poquito Y es una balseadita Muy bonita Y gracias a Dios Estamos muy contentos Porque nuestra página De Facebook En dos videos Ya está en los cuatro millones De reproducciones Ah mira nomás Compadre Gracias a Dios La gente Pues ya está bien Bien reproducida Le está gustando mucho Gracias Yo tengo amigos comediantes Que llegan a dos millones Y se ponen mamones Que ya no te quieren hablar Y te quieren cobrar más Y la chingada Y no voy en tu programa Ya no puedo Ya estoy en otros niveles Yo y la chingada Entonces pues vamos a estar Escuchando un poquito De esos temas De los que nos estás hablando Claro que sí ¿Cuál tiene preparado ahorita Como segundo tema? Pues como ves Si le regalamos este tema Una historia real Hecha canción Desafortunadamente Recientemente Falleció don José Leiva El papá de mi carnal Andy Leiva Y es por eso Que nació esta canción Y estoy seguro Que a toda la gente Cuando la escuche Le va a llegar al corazón Y se va a acordar De ese ser querido Que tenemos en el cielo Que día a día Cuida nuestros pasos Que chingón Para toda la gente Que está conectada Que lamentablemente Como un servidor Como todos los que hemos Pasado por esas penas De repente la música Te alimenta esos momentos Este No que dejes de extrañar Ni de ese dolor Pero sí Nos ayuda un poquito A refugiarnos en la música Con ese tipo de temas Es cierto compadre Como dices tú La música nos ayuda También a recordar A ese ser querido Y esta es una canción De esas Oye compadre Y bien agradecido Con el grupo Los Cercos Porque Gerardo Fue la canción Que la compuso Y esta canción La quiero dedicar Para todos aquellos Que hemos perdido un padre Y que cada día Que nos levantamos Miramos al cielo Y queremos hacer Esa pregunta De cómo estás papá Disfrútenla señores ¿Cómo estás papá? Disculpa la molestia Quiero hablar contigo Quiero platicarte un poco De lo que he vivido Desde que tú no estás Desde que tú no estás Te voy a confesar Que aunque intento ser fuerte No más no he podido Aceptar que la luz Se apagó en tu camino Y que no volverás Y que no volverás La casa no es la misma Se siente vacía Mi madre y mis hermanos Llorando noche y día Y no te exagero Pero hasta el perro Se encuentra muy triste Sentado en la puerta Espera tu regreso Papá Desde que tú te fuiste Todo es tan difícil Pero no me rá No sabes cuánta falta Me hace escuchar Tus consejos Y hasta tus regaños Papá Desde que tú te fuiste Se fueron contigo Esas ilusión Te juro que hoy Es imposible Contener el llanto Al cantar tus canciones Sé bien que a todos Nos llega el momento Pero tú merecías Quedarte mucho más tiempo Papá Quiero pedirte De favor Que en la otra vida Ese es mi padre De nuevo Y si supieras la falta Que me haces Mi viejo No hay un solo día En que no te extrañe En que no te piense Pero me queda el consuelo Que algún día Nos volveremos a encontrar Papá Desde que tú te fuiste Todo es tan difícil Pero no me rock No sabes cuánta falta Me hace escuchar Tus consejos Y hasta tus regaños Papá Desde que tú te fuiste Se fueron contigo Esas ilusión Te juro Que hoy Hoy es imposible Contener el llanto Al cantar tus canciones Sé bien que a todos Nos llega el momento Pero tú merecías Quedarte mucho más tiempo Papá Quiero pedirte De favor Que en la otra vida Seas mi padre De nuevo Un abrazo Y un beso hasta el cielo Qué bonito compadre Es sentida la canción Qué bonita letra Los felicito muchachos Es que eso De que se vayan a ser queridos Yo ya tomándolo un poquito No a broma Ni mucho menos Pero sí una idea Que tengo Que Diosito Debería poner en votación Quién se vaya Quién no Imagínate Se me ocurrió Cuando mi papá Estaba muy enfermo Que iba a morir Yo decía Diosito No te lo lleves Ahí está Chavana Por ejemplo Recógenlo O sea Arrasa sí Que la gente Le valga madre Que se muera Y que no tenga rating Ni nada Un saledote Para mi compadre Ya sabe que lo quiero De eso que lo quiero Qué tal que no lo quisiera Ya la ando matando Oye Ya te llevaste Compadre No hombre ¿Quién sería compadre? Hay que ponerse uno vivo aquí Porque Tú sí lo sabes Casi no Oye Lo he abierto O sea Con un billete de 20 Bien dobladito Así nomás De los plásticos Y aún no Se va el compadre Qué bonita canción Compadre Bien sentidita Bien cantadita Compadre Y nos hace falta Al público Canciones como esas Porque También Está chidas Todas las que están pegando Y todo Pero La variación En tu playlist Es importante Porque muchas de que Estaba jodido Yo era todo rico Y ya me vale madre Y que pinta Ahí vienen muchos temas De esos Historias con cuales Te puedas identificar Entonces esta es una canción Triste Pero muy bonita Muy real Muy bien interpretada Muy bien escrita Muy bien desarrollada Y que a muchos Duele Les duele Ya la pueden encontrar También en las plataformas Esta canción Está disponible ahí En todas las plataformas El video oficial También en nuestro canal De YouTube Ahí también En los digitales Está ahí Con Homer Music Que acabamos de Casi nada Hay nomás compadre De arrancar con Homer Music Si Dios quiere Pronto va La vamos a andar Rompiendo ahí con Homer Vas a ver compadre Es un hecho Te preguntan Que por qué se llama Homer Music Homer es Yo soy José Mario Elizondo Rendón Entonces Homer A poco no se ve Bien machín O sea de la madre compadre De la madre Se ve mamalón Se oye mamalón Para que visiten ahí El canal de YouTube Y las redes sociales Ahí estamos a sus órdenes Oye compadre Antes de cantionar Con la historia De estos muchachos Y todo Se me viene un olor Tan sabroso Y tan rico Así de que Desde que le hueles Dices Ay cabrón Algo está pasando Que huele Bien rico de la madre Es que hay igual El negro compadre Ceviche Si aguachiles El negro Déjame ir por él Vente compadre Nomás para que veas La calidad La calidad de la melcocha Mira nomás compadre Ay Dios mío Compadre Bienvenido Chinga ¿Cómo ha estado compadre? Qué gusto saludarlo Andamos Faltos de micro Pero ahorita Te traen uno Ahorita te traen uno Porque le echan un spray Primero Compadre Primero Muchas gracias Este Por estar en este Inicio de año También Este Promocionándote aquí Con Zagar desde el bar Compadre No hombre Al contrario compadre Gracias a ustedes Ya saben Somos una familia Y somos un equipo Vamos a reventarla juntos José Luis Este año compadre Viene Mira Yo lo que te recomiendo Es que no le cambies A los platillos Porque hemos sido un éxito Con el sabor único De ceviches y aguachiles El negro compadre Porque tienen una variación Tanto en fríos Como en calientes De poquísima madre Aquí ahorita Tenemos los molcajetes Que la gente que le gusta Ese sabor Tipo sinaloa Compadre Aquí lo estamos manejando Con los aguachiles Así es Así es Fíjate que también Traigo así como que Voy a ver quién se presenta Y traigo algo así como que Platito Para que se Se antoja Exactamente Ahorita aquí El asunto es como que Para pistear Puesto un aguachilito El aguachile especial Una botonita Esa es la carnita de atún Este El Chicharrón de pescado Y el ceviche Perro Estos cevichones Que son las medias Las medias De ceviche Que tienen un sabor Mire compadrito Para cuando andan de crudón Oye Con una cervezota Compadre Yo soy Muy ácido A ir La vez pasada Andaba por la carretera Fui a otros Güey Que pinche vergüenza Que pinche vergüenza Andaba con tu compadre Andaba con mi compadre Fui a otros Que vergüenza Pedí un cóctel Compadre El grande Pues nomás Nomás El vaso Estaba grande Nada más Porque Lo que le echaban Adentro Estaba bien empinado Para el flaco Oye compadre Y luego le probabas Sin sabor Y luego como que Sabía como agua Dije Oye Que pedo Porque nos tienen Bien mal acostumbrados En ceviche De aguachiles El negro Que el sabor Son que siempre Cada bocado Que te llevas a la boca Lleva ese sazón Compadre Ese sabor único Y aparte Tiene camarones De alto rendimiento De eso estoy seguro Yo lo he probado Mandaron una historia Que estaba en ceviche De aguachiles El negro El coctelón Un pinche camarón así Y el güey se toma la historia Y le pone Ya lo que hiciera de pito El sagar El camarón ese Pinche camarónzón Y le pongo Pues ni moque no Y más que yo Mi vieja Ya quisiera que lo tuviera así Oye Gonzalo Fíjate que Quisiera comentarte A veces la gente Que me ve ahí Y me dice Oye ¿Por qué el negro? Oye ¿Qué tal? Y le digo No lo que pasa Es que estaba Mi carnal El creador Que pasara ahorita Pásale compadre Para que te conozca la raza Para que vean Para que vean De dónde sacaron El logotipo ¿Qué onda compadre? Qué chulada Es que dice él Que es el güero De la casa Es el güerito Pero este güey se quemó Haciendo Las órdenes Y la chida Por eso está más prieto Mi compadre Oye qué chulada Además no hay gente Que venga a Nuevo León Pepito Sin que vaya Ceviches Aguachiles El negro Ya A donde vayan Yo tengo que ir ahí Unos mejores Definitivamente Y además estamos estrenando Bueno estrenando Es un decir Ya tenemos Con el local nuevo Si antes nos hablan ¿Dónde está? Trece manitos Ahí estamos en las fuentes Juan Pablo II Juan Pablo II Entre Avenida República Mexicana Y Avenida San Nicolás La gente ahí en las fuentes Ya sabe A espaldas de los bomberos Hombre Ahí está Ahí está El centro comercial Échale El cevichito Viejo Ese es el El vato está Está como Es que Vengase Cesarito A ver qué tal están A ver qué tal están Para ti ¿Qué haces? Para ti Que has viajado Por todo Estados Unidos Y México Con Don Eliseo Robles Has probado de todo Bueno pues no No vas a probar nada Que se le asemeje A ceviches Y aguachiles El negro Compadre ¿Quieres? Mi compadre ya nos conoce Ya nos conoce César Y nos ha probado Y mi compadre Ahorita nos vio Y dijo Ah que chula Que duele por aquí Vamos a Compadre Con confianza Compadre Y sabes Y es gratis Échale sin miedo Échale sin miedo Atázquenle Y aparte porque Así son las cosas En ceviches y aguachiles Son bastas Son Que se vea la calidad No no Que poquito ni que nada Mi compadre Échale Échale Estamos a dieta Ah pues a Para la raza Que esté a dieta Está bien sabroso Véngase 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 Para acá Hijos de la chiga Mira se les está Haciendo agua A la boca Estos No hombre No les sirvas Esto No los invites El olor Los trajo Dijo Era nada más Mi compadre Tito Elías Medina No Camarón No Se van a poner Pero bien sabrosos Estos Y ahora que andan A Estados Unidos Para que vayan Y desalojen Todo 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 allá Con las gringas Tito Que hay Para que les digan Ya trae la visa El pelado Ya anda Ya va a estar En la arena Tito Check please Loco Oye Lo que si la andaba Cagando es en la liga De la bicicleta Que traía todavía Puesta Venía en la 28 Venía en la 28 Compadre Los precios Que estás manejando Compadre Quiero que me lo platiques Cómo le haces Para que Estarlos manteniendo A ese nivel De precios Mire compadre Nosotros manejamos La misma calidad Si te fijas Es calidad Está vasto Y los precios La verdad son Justos Son legales Para todos Siempre mantenemos La misma calidad El mejor producto Y próximamente Vamos a estar cerca Ya de ti Allá por el poniente Ah vas a estar en cumbres Vamos a estar en cumbres Primeramente Dios Ya próximamente Para marzo Espérenos para allá Ya vamos a estar allá Una cancioncita Adelante compadre Por favor Adelante Es que estos Quieren de acá Del molcajetón Este es el atún El lomo de atún Compadre Los camarógrafos Los camarógrafos Andan bien aguitados Porque siempre Se lo meten ellos Ya se mamaron Ahora Qué chulada Lo de los precios Es impresionante Porque usted Si tiene un evento especial De repente Dices bueno Llevar Una mesa de mariscos Me ha de salir Carísima O además Tengo que llevar Como para 40, 50 personas No señor A partir de 15 personas Le podemos dar el servicio Ahí en su evento especial Vamos hasta su casa Evento cualquiera Bautizos Cumpleaños 15 años Bodas Banqueteras Ahí fue donde los conocí En un evento compadre En un evento Donde estábamos Ahí ya medios crudón Medios peditos Y un tostadón De ceviche Que nos echamos Pero de poca madre ¿Te acuerdas Ese día Las putotas Qué guapas estaban? Espérate Espérate Ese día No, no, no Las juntonas Que nos juntamos Estos A mí les da pena Un cruzadito Mira Hijo de la chica Es que como ya Te han visto Están agarrando mañas También de aquel lado No, pero De veras Muchas felicidades Tenemos dos teléfonos Que queremos Darle a toda la gente Que está conectada Es el 8122-35-86-25 Se lo repito 8122-35-86-25 Un celular también Que ahí mándenos Por Whatsapp No sean gachos Te despiertan A las 5 de la mañana Para hacerte broma Los cabrones Por Whatsapp Cabrones Ahí el 8123-36-7364 Llámenos Para hacer Reservación Si quiere ir Con nosotros Si se quiere festejar También ahí en el local Lo podemos atender Pero sobre todo Este Para que usted Tenga el teléfono Para cualquier evento especial Para lo que usted quiera Tener Tener una información Directa Con ceviches Aguachiles El Negro Estos son los teléfonos Oficiales De la empresa En las redes sociales Que nos siguen En las redes sociales Facebook Instagram Ceviche Y Aguachiles El Negro La mejor opción Señores Si señor Es que yo también Tengo visa Te digo que mi respeto Es que los camarones Están de poca madre Que para ver si se le pone La riata bien dura Dijo Señores Ya le di el teléfono Usted no puede dejar De probar Estos platillos exquisitos Que solamente Con las recetas secretas De ceviches Y Aguachiles El Negro Gracias muchachos Vamos a seguir En el pedo Se quedan en su casa Porque ahorita Viene el revoltijo De todos Todos vamos a cantar Todos vamos a tocar Y nos la vamos a pasar De poca madre Ahí les quedó Un poquito muchachos Ahí les quedó Un poquito Llévate otra tostada Porque los Vamos por este ladito En lo que se terminan De comer los camarones Compadre Ustedes ni camarones Ocupan ahorita Con la edad que tienen No hombre Como hijos De donde les aplaste Les sale leche Estos cabrones Oye Gracias muchachos Por regalarme Su tiempo Su talento Que es algo Que agradecemos mucho Nosotros como público No muchas gracias Compadre Esperemos que la gente Se la esté pasando muy bien Y ahorita se la va a pasar mejor Con toda la borrachera Que vamos a hacer aquí Ya les andaba cambiando el nombre La parvada La manada Como la manada de cabrones La manada de cabrones No pero Con pura calidad Pura calidad musical Calidad en todo Porque de repente Me imagino yo Tocándose a César Con una segunda De Pepe A Toño pequeño Con Toño pequeño No 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 increíble Y el revoltijo de todos Todo mundo va a cantar Y todo mundo va a tocar En este proyecto Que traen ustedes De cuates De amigos Que no se lo tiene que usted perder Ahorita como dijo mi compadre Síganos ahí En la página En la página oficial Que ya están ahí Los temas Ahí están todas las rolas Homero Homero Oye compadre ¿Puedo mandar unos saludillos? Todos los que quieras compadre Por favor Un saludo para Houston, Texas Para el primo Mark Que siempre anda ahí con nosotros Y para Luna Print No sé cómo se pronuncia Luna Printing And Graphic En Houston, Texas Prine Luna Price Espérame Yo tengo visa ya Este A ver Saludos para Luna Prine Esa es verdad And Graphic En Houston Esa es verdad Ay Jesús Oye compadre También te trajimos un presentito No hombre No me da pena güey Un acordeón No me digas Oye como Como vi un chingo Dije A lo mejor me traigo una La que quieras compadre No que chile Mira nada más compadre Es más mira Inmediatamente Gracias viejo Mira nada más Un mezcalón Para el viejo Qué chulada compadre Parte de los tercos Y de Pepe Mira y ya viene Aquí este Con el nombre de los tercos Atrás José Luis Agar José Luis Agar Enfrente Para que no me lo roben Cabrones se la pelan Ahora sí porque ya viene Con nombre Aquí mira de este ladito Un mezcalón Porque ya saben Que en su momentito Oye de una vez Déjame la pongo Porque esta ya Más o menos le sé que Oye Si se abre la llave Ahí sí hay Con algo en tu casa De ahí era compadre Mira nada más De ahí era Tira esta por favor Tírala Ya tengo una nueva A Fernando Valenzuela Cuando Cuando En su momento Con el zurdazo de oro El zurdazo de oro El toro El toro ¿Cómo era su eslogan? El toro de De Sinaloa Ok algo así De Xochacahuila De Xochacahuila Ahorita que nos diga La gente Para no Para no regala Aquí en los comentarios Cómo era el eslogan De Fernando Valenzuela Este Y traía yo Una camisa De Los Ángeles También Hombre Ahí me hubiera parecido Un más Todavía Este compadre Más saludos De una vez muchachos Porque estamos En la etapa De los saludos Acá Rigue Échale Un saludo Para toda la raza Que nos está viendo Ahí en las redes sociales Muchas gracias Por todo su apoyo Y les mandamos Un abrazo Ahorita cumpleaños Ahorita a las 12 A partir de las 12 Pero ¿Cuántos cumple? 16 20 20 20 compadre Está bien chavillo Me acuerdo A los 20 Cuestro pinche Amar ¿Cuál camarón? No Qué cansancio Podías tener Es que ibas A los camarones Y ceviches Del negro Me ponía Pero a todo Lo que da No Qué chulada Bueno Pues para toda La gente Que apoya Y que va a seguir Apoyando a los tercos Señores De los de alta En sus redes sociales Vamos a escuchar Otro Otro De los temas Que nos tienen Preparado El tercero De ellos Este Qué viene Platícame un poquito Compadre Bueno Pues ahorita Ya gracias a Dios Ya empezamos A trabajar Vamos para Estados Unidos Vamos para Austin Para San Antonio Vamos a estar En Florida También Gracias a Dios Y aquí en México También ya Empezamos a trabajar En los privados Y aquí Pues en las ferias En todos lados Vamos a andar Donde nos hablen Ahí vamos a llegar Vienen cosas bonitas Este año Porque Dicen que los que Pasamos la pandemia Nos quedamos Nada más Para triunfar Compadre Para echarle Un chorro De ganas A la vida Y con esta música Que van a alegrar Tantos corazones Porque la gente Que va a los bailes De repente Hace sus sacrificios Separa su feriecita Para el boleto Su feriecita Para sus cervezas Para pasar un día Especial Y hay grupo Con los tercos Para que logren eso Sí, nosotros encantados Estábamos muy contentos Pues de complacerlos Y de ir a Por ejemplo Cuando vamos a los Estados Unidos Pues está con ganas Que a través de la música Los paisanos Recuerden sus raíces Su tierra Su familia Entonces llevarles Entonces llevarles esa hora Hora y media De música Pues para nosotros Es un gran placer Llevarles un poquito De México Para allá Cuando tenía yo Una función Aquí en Monterrey No recuerdo Donde me iba a presentar Estaba haciendo promoción Para esa función Y me los topé En varias Televisoras Y en varias Cuando estaban Con lo del Grammy Ah, es cierto Cuando fueron nominados Al Grammy Si no me equivoco Fue en San Luis Creo En San Luis Porque vimos Ibas a estar ahí Presentándote En Creo que Un auditorio Así es Y ustedes estaban También echándole Muchas ganas Y bien contentos Porque empezaron Con el pie derecho Ese reconocimiento Que hay grupos Que hasta la fecha Teniendo 20, 30 años De trayectoria Todavía no logran El ser nominados A algo tan importante Y ustedes ya lo hicieron Y que sigan luchando Para que vuelva A suceder Y que vuelva a suceder Hasta que un día Vengan y nos lo presenten aquí Y aquí lo presumimos Promesa En vez de ese Va a ser el Grammy Áhrale compadre Que sea un hecho En vez de ese El Grammy ahí compadre Es todo Déjame hacerles promoción Ándale compadre Ándale compadre Ahí está Ahí está No hay uno para el pupú Mira ahí estamos Ahí estamos El chingazo Ahí está Hasta nos va a echar uno Vamos a ver Seguimos con otro De los temas musicales La gente está pidiendo música Siga compartiendo Porque queremos pasar Los veinte mil Que es cuando empezamos A complacer Ya cuando Cuando venga toda la raza Y el revoltijo Que vamos a hacer para ustedes Claro que sí Vamos a regalarles Esta canción Para todas las trompuditas Que nos están viendo Todas las Las mujeres hermosas Esta canción Que lleva por nombre Flor del Campo Y esto dice Abuelita como flor del campo Bonita ya no me desprecio Bonita tienes un encanto Que me quieres Pero tienes miedo A que te quede mal Te juro que no estoy jugando Tus ojos son lo que más amo Y por culpa mía No vas a llorar Música 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 ¡Qué bárbaro, señores! ¡Los Tercos! Un rolón. Gracias, muchachos. La oportunidad de grabar el primer disco de Don Elías Medina, el autor de esta canción, y también de los favoritos que les presentan en los bailes, les quedó bien chingona. ¡Qué chulada! Y Elías, con el talento siempre de la letra ahí sabrosona y todo, mi compañero Elías. Se la robamos, literal. No quería, güey, no quería. No, no quería. Ahorita la va a platicar él. Ahorita que venga. Señores, no se me vayan, porque sigue el revoltijo. Sí, compadre. La manada, compadre. Bueno, sí seas terco. La manada norteña, compadre. No tienes el logo ahí de la manada norteña, chico, para que se la aprenda. Y la raza que vaya a escuchar los temas está en la página oficial de Homer, compadre. Homer Music, compadre. Muchas gracias, muchachos. Gracias, compadre. Aquí andamos. Por aquí van a estar. Oye, ahorita estamos presentando de uno por uno, porque hay que darles un espacio especial a la racita que trae pues su material bajo el brazo, como le decimos. Exactamente. Para la gente que está todavía en el superchat, muchísimas gracias, gente del superchat. Irving Silva, saludos desde Allende, Coahuila. Tocan con Madre, dice Los Ligaditos, ¿en dónde puedo mandarles rolas? Ahí mismo, en las páginas de Los Ligaditos, ¿verdad? Los Ligaditos, ahí en sus redes sociales, ahí la receta. Para que se contacten con ellos, es un compositor, me imagino. O serán, sí, pues ni modo que sean rolas de otros weys, se las quiere mandar él. No creo. Estaría bien raro. Mari Cárdenas, saludos, ella nada más saludos así. El toro de... El Chihuahuaquila. De Chihuahuaquila, Sonora. Un saludo. Salud a toda la gente de Sonora. Saludote muy especial. Javier Romero, para Kike Aguilar, para Ester López, para Jesús Bustamante, para Guadalupe Ramírez, para Eberto. ¿Cómo se llama este? Eberto Jatomeca. Así, güey. Sí. Y mejor fíjole con César, César Vargas. César Vargas. Saludos para todos. Para Sereno Víctor. Un saludo para toda la gente del Super Chat que siempre está apoyando. Muchísimas gracias a la raza del Super Chat. Son los que aparecen en otro color, compadre. Aparecen de que le metieron ahí una feriecita. Y aquí me hacen favor de separarlos, de mandarle saludos, le metieron algo. Para todos aquellos que apoyan al programa, que gracias a las donaciones, es como yo puedo sacar adelante también el programa de los gastos que tenemos, de los sueldos de los muchachos. Porque aquí, como los ves, no vienen gratis los cabrones. No, no, ya vi cómo le entraron a los camarones del negro también. Oye, compadre, presúmeme más de las artistas que te ha tocado la suerte. Hablando de Sonora, que mandamos un saludo a toda la gente de Sonora que es hermosísimo público, la gente de Sinaloa, de todo el Pacífico, de Jalisco. Este muchacho es de Sonora, es un cantautor que ahorita la trae bien parada. Eso, chingón. El sencillo de Pesado, el sencillo que acaba de salir de Pesado hace tres días, él la compuso, es Adolfo Zambrano. Es el Chapito Zambrano, nada más que cuando lo estábamos tratando de registrar, no se pudo usar el nombre de el Chapito Zambrano. Entonces, adoptó su nombre natural, Adolfo Zambrano, pero le han grabado infinidad de grupos. Es el sencillo que trae Bronco, también ahorita, él la compuso y ahorita es parte del elenco de Homer Music. Lo va a presentar. Vamos a recibir un aplauso de mi compañero Adolfo. Adolfo Zambrano, compañero. Adolfo. ¡Qué bárbaro, compadre! ¿De qué parte de Sonora, viejo? De Pueblo Yaqui, Sonora. Eso, chingón. Cerquitita de Obregón ahí. Ahí pegadito Obregón. Así es. Vamos seguido para allá, la gente es buena, la gente de allá es buena. Y no por... La gente o la morra. No, hombre, las muchachas ni se digan. Una hermosura de mujeres que tienen en Sonora, compadre. Tuve la fortuna de vivir dos años y medio allí en Hermosillo, y pues sí vamos a trabajar a todas las zonas, compadre. Y unas mujeres tan hermosas, esos sí son un poquito más frenadonas, compadre. ¿Tampoco sí? Aquí la raza, las muchachas aquí en ciudades grandes son un poco más putas. Y allá se cuidan mucho para no quemarse en el pueblo. Pero cómo usan esa palabra, ¿verdad? Está más chiquito. Ah, la de la OV. Allá la usan mucho, la de la OV, ¿verdad? Allá la palabra. ¿Qué onda, verga? ¿Pasó, verga? Es que están muy pegados a Sinaloa y también tienen costumbres muy parecidas. Sí, es de lo cotidiano. Inclusive se andan peleando la danza del venado y la chingada que sí es de Sinaloa, que sí es de Sonora. Y ahí uno dice que de uno y otro de otro, pero ahí en Sonora, hasta la fecha, en cualquier evento especial, la danza del venado ahí tiene que estar, viejo. Sí, así el Valle del Yaqui puede representar por la danza del venado y un saludo para toda mi tierra allá que nos está viendo. Ahí le he mandado muchos saludos. Oye, ¿y se te dio lo de la compositoriada, compadre? Gracias a Dios, fíjese de barba como decimos allá. Pues ahí los sentimientos fluyeron y salió la primera canción que me hizo el favor de grabarme del grupo Trigrillos, ahí por el 2010 y de ahí nos aventamos ahí alrededor de la composición. Nosotros ya hemos grabado como unas cuatro o cinco canciones y todas puros chingazos. Qué bueno, compadre. Y ahorita con este proyecto que ya tienes tú también como cantante, ya no tanto como autor, sino también como cantante. Así es, sí, pues gracias a la confianza de mi compadre Pepe que ahí nos están impulsando y con esta nueva etapa de solista, pues bien agradecido ahí por la confianza. ¿Qué estás grabando? ¿Con banda? ¿Con Norteño Banda? Estamos grabando con Norteño. ¿Con Norteño? Sí, uno de banda y uno también con guitarra, es de los planes que traemos con guitarra. Ahorita va a traer con la guitarra. Pásele, compadre. Vamos a traer a mi compadre también. Pásele bien, compadre. Mi compadre Ricky González. ¿Cómo está, compadrito? ¿De dónde? ¿Ustedes también de aquel lado? Este Regio Montano. Dijo, más regio que la Siberia, dice mi compadre. Más regio que la Siberia. Qué chula. Oye, pues qué bueno que estás acá de la mano con mi compadre para que... Siempre es bonito tener un músico para donde vayas, estar tranquilo porque son canciones que ya le dijiste tú dónde pare y dónde le dé rápido, dónde le dé calmado y todo. Sí, no, mi compadre, la guitarra es un asa y bien agradecido, compadre, por acompañarnos. Pues ahorita vamos a tocar una rolita ahí para que la escuchen. ¿Cuál escogiste así como para abrir boca, compadre? Pues, ¿sabes cuándo la aventamos? Yo creo que una rolita que nos grabó Bronco por ahí, pues el sencillo ahí como dijo mi compadre. Cuando estuvo, conociste a Lupe, ¿le mandaste nada más el tema? No, fíjese que esa rola cuando la compuse se la mandé a mi compadre Yair Alcalá del Plan, que le mando un saludo a mi compadre. Un saludo. Y bien agradecido ahí por la confianza al tema, que él fue el que lo produjo y fue el que se lo hizo llegar a Lupe. ¿No lo has visto mear entonces a mi compadre? No, no, ni quiero. Tiene una madre casi de tu tamaño, viejo. No, esta que menos. El mito lo precede, ya no se ocupa de la verdad. Ya no quiero bromear tanto con eso porque es bien linda gente conmigo y todo. Cuando me hizo el favor de estar en mi programa Bronco, me dijo nomás no vaya a decirlo de mí. No, no, como qué esperanza señores, fue una broma. Abrazo fuerte, ya sabe todo el respeto que le tenemos y lo decimos con ganas de mostrarle nuestro cariño porque es una manera que siempre el hablar de la música tienes que hablar siempre de Lupe Esparza porque es uno de los grandes de los grandes de la música y que hayas tenido esa fortuna de que te grabara un tema, compadre. Bien agradecido. Y que sea sencillo. Y que sea sencillo. Exactamente. De ese pelo. Sí, bien agradecido con todo el equipo de Bronco porque pues sí y aparte la gente la está aceptando muy bien y bien agradecido de un sueño como compositor pues que me grabara Bronco. Y cuando un compositor te agarra un tema eso es otro escalón más cabrón porque de repente dices bueno me puede grabar un grupo u otro porque los de ese grupo no componen pero cuando su artista principal del grupo su imagen aparte tiene un talento especial para escribir y que eso haya agarrado este lo voy a agarrar para hacerlo yo. Sí, es una satisfacción muy muy bonita porque pues como dice usted todos los éxitos de Bronco casi ya los escribió pues entonces que me haya contemplado para una una canción para él y de sencillo pues bien agradecido con Dios y con nosotros. ¿Cómo suena? Vamos a escucharla. Saludcita, dijo. Él es Adolfo Zambrano Homer Music. Salud. No voy a llorar Pierde la esperanza Todavía no te mereces de mí ni siquiera una lágrima no voy a caer no voy a caer de nuevo en lo mismo hoy vas a perder para siempre a la persona que más te quiso y a pesar de lo que tú has despertado en mí no pasaremos otra noche juntos lo nuestro llegó a su fin ¿Para qué me sirve un amor de mentira unas falsas caricias que sólo van contaminando mi piel? ¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con engaños que sólo hace daño mil veces mejor? Hay que dejarlo ir de nada de nada me sirve y ves con un corazón con talento pa' mentir muchas gracias muchas gracias y a pesar de lo que tú has despertado en mí no pasaremos otra noche juntos lo nuestro llegó a su fin ¿Para qué me sirve un amor de mentiras unas falsas caricias que sólo van contaminando mi piel? ¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con engaños que sólo hace daño mil veces mejor? Hay que dejarlo ir de nada me sirve con un corazón con talento pa' mentir de nada me sirve con un corazón con talento pa' mentir que barba muchas gracias muchas gracias que bonito tema compadre sabes que esta barrita compadre cuando inició inició con esa idea de juntarnos amigos que haya una guitarra un acordeón una cervecita y platicar de cómo nació la rola y que nos la cantaran eso fue eso fue el inicio de esa barrita de platicar entre amigos cantar una canción después ya empezamos a invitar a los grupos completos pero esto que acabamos de vivir es la esencia de este programa compadre te agradezco que nos recuerdes no, no, no muchas gracias a usted por la invitación y bien contento la neta porque siempre que empezó el programa ahí lo empezamos a seguir y ahora que estuvimos publicando ahí que veníamos para acá con mi compadre que nos hizo la invitación pues toda la raza ahí se reportó ahí que chingón que veníamos para acá este nomás que el vato del aeropuerto me quitaron un bacanora que se lo traía y ahí valió madre compadre no hombre yo voy hoy para el aeropuerto nomás me dices cómo era para quitarse lo dijo su pinche madre amaneciendo me voy para allá para un viejecito que tengo con mi señora pero no hombre ahí toda la gente un saludo para toda la raza de Sonora que les mando un abrazo y toda la raza de Nuevo León de Linares tu empresa viene fuerte compadre con talentos como el que me acabas de mostrar que no se dan en macetas compadre esto se batalla para dar con un talento de esta calidad de este nivel con esas letras de esas de que de que hieren de que se te quedan las tonalidades de que yo ahorita ya traigo ya traigo la melodía aquí en la cabeza y quiero que escuches ahorita vas a cantar el sencillo una historia tan bonita que con Busto se grabó el norteño ahorita la van a cantar así también si es una versión con piano y toque yo el tololoche bien perrón por cierto pianito guitarra tololochón el tololoche le da también algo regional muy cabrón espérate compadre se me hacieron los dedos llegué a la casa de Pepito a grabar invitación de mi compadre Chapito y me dice vamos a grabar una rola piano, guitarra vale, vamos iba llegando Pepe con el tololoche con el que se grabó pesado desde la cantina compadre ándale se me hicieron las patas así nomás iba a tocar parado déjame siento porque no va a haber bronca ahorita que bonito una historia bien bonita ya le regalan rosas ya le regalan rosas escuchen la historia ahí también la pueden visitar en el canal esto es lo que viene ya está ya está ya están todas las plataformas en YouTube y todos lados ahí para que la gente recuerdame cómo lo pueden encontrar compadre en Homer Music con Adolfo Adolfo Zambrano pero en Homer Music ahí viene todo viene la manada que al ratito van a escuchar la música de los tercos vienen ahí cotorreos bonitos les recomiendo bastante en Homer Music ahí estoy a sus órdenes compadre yo también canto compadre ya ando buscando una compañía compadre ahorita voy a probar tu talento compadre una pregunta te tuviste que hincar para entrar a esa o así te la aventaste parado viejo no me acuerdo ya andaba borracho pues vamos a escucharla compadre saludcita la gente que está en su casa que esté disfrutando de esta noche como lo estamos disfrutando nosotros compadre muchas gracias gracias por traernos a tanto tanto talento salud se llama ya le regalan rosas ahí para toda la gente descuidar descuidarla y sentirla segura fue mi gran error creo que me confié de más por eso se marchó mis besos ya no eran los mismos me dijo que ella la besaba por educación porque me fui olvidando de esos pequeños detalles me pesa bastante arrepentido estoy porque ahora la miro muy sonriente por la calle con quien la valoro mucho más que yo ya le regalan rosas de todos los colores despertaron cada mariposa que aquí dejó de sentir la llena de mensajes con muchos corazones y la verdad me consta de que eso a ella la hace muy feliz me hacen sentir que reina el universo entero todos los días son catorce de febrero ya no como aquí en resumidas cuentas sé bien que lo merezco pues desaproveché siempre el tiempo cuando la tuve entre mis brazos haciéndola sufrir porque me fui olvidando de esos pequeños detalles me pesa bastante arrepentido estoy porque ahora la miro muy sonriente por la calle con quien la valoro mucho más que yo ya le regalan rosas de todos los colores despertaron cada mariposa que aquí dejó de sentir la llenan de mensajes con muchos corazones y la verdad me consta de que eso a ella la hace muy feliz la hacen sentir que reina el universo entero todos los días son catorce de febrero ya no como aquí en resumidas cuentas sé bien que lo merezco pues desaproveché siempre el tiempo cuando la tuve entre mis brazos por eso la perdí descuidarla descuidarla y sentirla segura fue mi gran error que barro compadre muchas gracias muchas gracias que pinche rolón compadre muchas gracias que bonito siempre es un sentimiento diferente cuando el el autor de la canción canta el tema compadre tiene una interpretación muy distinta yo sé que hay cantantes intérpretes que no le van a pedir nada al al autor al momento de interpretarla porque la hacen suya la entienden a la perfección y al momento de cantarla te hacen sentir lo que acabamos de sentir nosotros ahorita espero que también en su casa hayan sentido ese piel chinita que te pone cuando está cantando mi compadre porque es lo que tienen los cantautores la cantan de una manera muy especial que te hacen vivir lo que están diciendo compadre que bonito grabes ese nombre Adolfo Zambrano estoy seguro de que al ratito van a estar allá pum 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 una ribotosa y güey fíjate que talentos te digo que uno como fan andas buscando entonces de volada hay que ponerle ahí el like hay que ponerle en las playlists y hay que seguirlo en sus redes sociales porque esto viene fuerte muchas gracias muchas gracias oye y Sonora orgulloso de tu tierra de las tortillonas sobaqueadas tortillas sobaqueras las coyotas las carnes asadas y todo pero pues ya me considero pues regio también porque ya llevo aquí viviendo este como siete catorce años yo creo ah no pues ya estás de acá también compadre si ya soy fan del cabrito no se le quite la sentitura no no como no mira mi esposa es de Baja California de Ensenada y ella tiene ya aquí este pues cállate casi treinta años y si vamos Ensenada compadre aunque vayamos un día y nos devolvemos cállate se le vuelve otra vez el tono y se vuelve sí compadre no este mi señora que ojalá y se muriera para que tú le hicieras un tema especial este mi amor no lo hagas por mí hazlo para que salga un buen tema de mi compadre me gusta me gusta rodearme de de buenos compositores de talento el chapito ahorita ya se está volviendo de cabecera de pesado igual que con elías que ahorita no te vayas don Eli no como chingado luchamos de una vez para empezar con la manada lo que tú me digas sí compadre si quieres súbelo y luego empezamos a juntar a la manada órale donde elías por ahí ahí anda vete para acá viejo anda en el baño es que desde que desde que llena el paso Texas anda bien mamón este güey póntanos los tercos vamos a hacer la base no para para vamos haciéndoles madre bienvenido mi compadre don Eli eh compadre ya no sé quién tiene más programas en sagaz de desbordar si yo o tú güey ponte cómodo compadre véngase acá porque está muy alto usted y luego y luego siéntese por lo pronto aquí ponte cómodo estás este tomando algo un traguito una cervecito ándale dos y ahorita le mandamos un micro a mi compadre para que para que pueda aquí hay uno aquí hay uno gracias este va a ser del ingeniero aquí está para que no me le vaya a subir el mío cuando vayas a cantar tú oye pero que vamos a cantar o que Pepito lo que tú quieras regularmente esto de la manada cuando Pepito nos hace el favor de invitarnos a sus reuniones lo característico con un servidor es que a mí siempre me toca el cierre triunfal ya como a las seis de la mañana que nomás quedan tres güeyes Pepito ahora sí tú ahora sí tú es que canta canta pinchito pero diferentito diferentito y creo que yo pensé que hoy no iba a ser la excepción no no pero mira pero aquí estamos compadre como hay temas que me pidió a los tercos mi compadre que se vayan montando montense muchachos para pues para empezar ahorita por ejemplo los tercos cantaron una canción que se llama flor del campo que yo tú tú conoces a mi señora esposa es chaparrita y güerita así es y la flor del campo es la flor amarillita que está así en la orilla de las carreteras o en los montes ok y cuando yo apenas andaba tratando de conquistar a mi mujer porque pues ella obviamente fuera de mi liga compadre pues uno una vez que me peleé con mi vieja dijo un camarada si te quiere güey y él decía no que se ve la chingada me dijo compadre estás bien feo no tienes billetes te quiere esa vieja entonces yo le compuse esa canción güerita como flor del campo sí fíjate que me gusta mucho eso que mencionaste a tu señora y mi pregunta es ¿por qué le tienes tanto miedo compadre? compadre tiene un pinche miedo mi compadre yo los conozco yo los casé yo los casé me invito a andar en mi boda toda madre güey como mi papá se cuenta les hace falta algo a las 4 de la mañana chidi chidi y después se aventaron todas las etapas todas las etapas de la pedra parecía fiesta de nosotros pero no sí le tengo mucho miedo ojalá que no esté viendo esto para que sepa que es puro amor y ahí fue donde compusiste esta canción te quiero felicitar escuché el podcast de esta canción y la verdad es que me puse un día a escuchar todos los podcasts de Donel y los miro mucho y los quiero mucho y lo sabe y que estas tan bonitas contaste no hombre muchas gracias José ahí está el podcast también de pesado también ya estoy por hacer el tuyo también voy a hacer acá el de Zagar porque también Zagar ya es un parteaguas en mi vida y es algo que yo le quiero relatar a mi niña el único la única meta de ese podcast aparte de la gente que ahorita lo escucha es precisamente que si un día yo llego a faltar mi hija pueda escucharme y le pueda decir si es que llega a ser madre espero que te falte mucho porque la visa tenemos tres años para calar contigo después de eso ya haz lo que te tu chingada muérete si quieres oye por cierto nos fue muy chingado ese fin de semana un saludote para toda la gente de Dallas que a pesar del frío se dio cita compadre el paso compadre que se portó la gente pero divina a toda madre y vamos a estar el 26 en Ciudad Neza así es el 26 de febrero para que estén al pendiente y un servidor va el 11 a Piedras Negras y el 12 ahí a Monclova para que nos qué chulada Monclova ya sí bendito Dios compadre ya pero a lo mejor abres una segunda fecha que estén al pendiente que estén al pendiente y el 11 en Piedras Negras para que estén ahí al pendiente qué chulada qué orgullo de ver a uno de tus amigos de una de la raza que la gente nosotros sabíamos de su talento pero la gente ya va a verlo en vivo le compra un boleto y eso es algo que también te tiene que dar un orgullo especial sí, se lo merece se lo merece es mi amigo mi amigo personal y la verdad es que el talento también que tiene de cómo escribe cómo canta también he tenido la oportunidad de producirlo y la verdad es que cuando te emocionas cuando te emocionas al escuchar al escuchar a un artista con el día de paso a Pepito yo siempre le voy a tener mucho cariño y mucho agradecimiento también porque yo entro en una etapa de mi carrera en la que tuve un bachesote y él es el que de alguna manera me rescata compadre y me dice ya cabrón deja de estarte lamentando vamos a grabar un disco él me da entrada ahí con las oficinas de Cerca Music y grabamos Norteñas Románticas que él produjo también produjo un homenaje muy bonito a Joan Sebastián que se llama Mi Ejemplo hicimos el acústico hicimos muy personal bastante de ahí que me produjo mi compadre Pepe y pues obviamente él fue de alguna manera una parte sumamente importante de todo pues que te cuento que ya tenemos disquera no sí ya tenemos disquera compadre Homer Music claro claro entonces pues hay que hay que meter algo ahí con mi compadre para que tal nomás que es bien cabezudo quiere andar ahí en lo jodido muchachos ya están montados compadre ya estamos les pido un favor una canción que compuso también Don Eli así le digo yo a Elias Medina que era el perro de rancho que también que es del disco que estuvo nominado al Grammy vamos a regalárselo a toda la gente con gusto ocúpase el segundo un micrófono le pongo el mío ingeniero ahí va vamos a darle ahí va ahí dos ahí dos ahí va perro del rancho arráncate Samuel no más solía el caminito y así llegué hasta tu casa venía a pedirte un besito y decirte que me encantas no más una vez te he visto y ya soy tuyo muchacha soy como un perro de rancho que no se pierde ni cansa y menos cuando trae ganas de que le rasquen la panza y yo me muero de ganas que seas mi dueña muchacha soy como un perro de rancho corriente pero bien fiel a la mala soy muy bravo pero para proteger lo que quiero y yo te quiero también me dejo querer con una comida tengo, pa' trabajar todo el día, con tal de darte preciosa, todo lo que tú me pidas, y ya desde ahorita sueño, que un día me des dos, tres crías. Soy como un perro de rancho, y aquí me vas a tener, ya te dije, soy corriente, pero también soy muy fiel. Quiero que tú seas mi dueña, quiero que seas mi mujer. ¡Aita el perro! ¡No, hombre, compadre! Y sabes que esta canción, cuando estamos en el show que tenemos juntos, mi compadre y yo, que se llama Por Fin Juntos, ¿se la piden, cabrón, esta rola? Pero un chingo, compadre. Sí, es de las canciones que la gente le gusta bastante, y es de las canciones que obviamente no pueden faltar ahí en los shows que hacemos, y sobre todo, que nos traen muy bonitos recuerdos, fue una canción que se lanzó hace algunos añitos, y que como quiera la gente sigue recordando, y eso es lo más importante, que hay canciones que tienen vida más allá de lo que tienen en la radio, o cuando están de corte promocional, y eso yo lo agradezco bastante, porque el público quiere decir que las abrazó para siempre, compadre. ¡Qué chulada, no, compadre! Lo que van a estar viendo de aquí en adelante, muchos salen, otros entran, otros salen, y otros entran, porque ahorita como entraron los tercos, nos vas a ir sorprendiendo con los invitados que me vas a traer, compadre. Sí, ahorita aquí nos ponemos entre todos a cantar. Luego ya nos besamos. Sí, ahí al último. No, no, no. ¿Qué tiene, hombre? Fuera de cámara. Porque tú eres bien peine. Están invitadísimos, no sé qué quieran hacer, pues es que no estaban nada preparados. Compadre, no hay nada preparado, todo es improvisado para la gente. Oye, ¿y sabes qué quiero hacer en lo que se pueden de acuerdo a quién subes, a quién bajas, a quién toca el acordeón, a quién toca el bajo? Quiero agradecer a Global Case, porque es otra parte de la familia, que hoy lo estamos metiendo en un pedo bruto, porque normalmente se monta el… Metí un regalo, Global Case, no mames, güey. ¿A poco? Sí, Kevin. ¡Ah, qué chingonería, compadre! Mira, mira, oye, ando bien regalado ahora, déjame voy para acá, para enfrente. Y le estoy diciendo no por el regalo que me trajeron, sino que… Porque el día de hoy en especial, cuando viene un grupo, pues ellos se quedan de ver bien profesionales a las seis, a las siete, lo montan, lo ponen… Y ya, ya saben que toda la noche van a estar tranquilos. El día de hoy los traemos en un pedo bruto, porque se sube uno, se baja el otro, y uno canta grave y uno canta agudo, pero ahí están los ingenieros de Global Case, a las cuales yo les quiero agradecer, y sobre todo a ustedes recomendárselo, para cualquier evento que tengan los mejores ingenieros Global Case, el mejor equipo de sonido, las mejores pantallas, y pues empezamos con eso, con los case, que usted, si usted es músico, tiene que tener su aparato, un case de Global Case, porque son unos profesionales de eso. Y no nomás aparatos musicales, sino lo que quiere usted proteger. No sé qué tenga aquí, compadre, pero lo vamos a abrir, a ver qué… A ver qué me tocó, es la visa de Tito. Mira nomás. No, hombre, compadre, le atinaron exacto. Mira, ahí está, mi case para una de tequila, con sus caballitos, todo personalizado, todo personalizado. Oye, lo quisiera aventar, pero desde que quebré el piso, ya no me dejaron aventar los case. Todavía mi carnal Beto no me habla desde entonces. Le digo, eh, güey, fue un accidente, vete a chingar tu madre, tú. Los azulejos los guardó por si los puede pegar un día que queden, güey. Gracias, Global. No, no, una chulada. Ahora, los case, que te digo que los puedes utilizar o pedir, según tu imaginación, te mandamos a un ingeniero hasta tu casa, por ejemplo, este, el ataúd donde tenemos a nuestro padre, este, es de Global Case, el ataúd, compadre, neta. Tatiana, ahí tienes su pimpón. No, neta. Oye, pero es que sellan a un grado increíble, compadre. Fíjate, por cuestiones del destino, íbamos a cambiar a mi padre de la tumba donde lo teníamos, a la otra, a la otra tumba. Este, abrimos la tumba, abrimos el case, porque es de Global Case, intacto mi padre. Con la reata parada todavía. Así se la vi, hasta mi mamá dijo, a lo mejor está vivo, hijo. No, mamá, usted cálmese, este señor ya no, ya tiene mucho tiempo ahí, no, no. Entonces, tenemos todo lo mejor, señor, de Global Case, para su evento especial. El mejor equipo de sonido, las mejores luces, las mejores pantallas. Si usted ya invirtió en un evento especial. Ahora, los grupos que vienen de otros lados a Monterrey, que no viajan con su equipo, ¿saben qué equipo usan? El de Global Case, porque son los número uno en poner esas grandes bocinas y esos escenarios profesionales en Global Case. Muchas gracias, muchachos de Global Case. ¡Fuerte el aplauso para Global Case! ¿Qué pedo? Vamos a cantar una canción. Échale. Que esa, esa no la grabamos en la manada norteña. En la manada norteña grabamos Rosalinda, ¿verdad? Rosalinda y aviéntame grabamos ahí. Y aviéntame, y otra más que al ratito va a salir después. Ah, chico, chico. Pero ahorita vamos a cantar una canción que nos gusta mucho, se llama... Con tu imagen. Con tu imagen. Bueno, dale, vamos a darle. Ahí en su casita, disfruten. Y empezamos con la manada. Cuéntale. Saludate para mi compadre Marco Salazar, del Año Supply. ¡Ya, ya, ya! Hasta Matamor, San Bolipas. Y mi compadre Irán Flores por su cumpleaños. ¡Adiós! Con tu imagen. Lavada en el alma. Y en mi pecho. Sangrando una herida. ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide? Si en el alma te llevo prendida. Ilusiones, tan solo ilusiones. Del pasado recuerdos quedaron. Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado. José Mario Elizondo. José Mario Elizondo. He perdido y no pido revancha. Doblegado, dejaste mi orgullo. Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo. ¡Adiós! ¡Ah, ya, ya! ¡Salud! 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 Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha, doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo Compadre, es eso precisamente lo que andamos buscando, el recordar canciones de todas compadre Y además con un sentimiento que le ponen viejo, Agustí Lara De eso se trata siempre las reuniones con mi compadre Pepito y por eso tuvo a bien, como dijiste tú alguna vez Hacer la manada y ahorita que andamos carnal Entonces yo para empezar bien agradecido de estar con tanto talento y sobre todo con las personas Aquí ahorita estoy en medio de dos personas que han marcado mi vida compadre Y eso se siente bien bonito Vamos a marcarlo Es como perro de rancho Soy como perro de rancho compadre Oye y luego porque hacerlo en las pachangas era bonito Pero también en la idea de decir bueno vamos a dejarlo plasmado porque lo que nosotros disfrutamos El público también lo debe de disfrutar Claro que sí Y ahí fue donde empezamos, si lo grabamos y si invito a mi compadre y si tú tocas el bajo Y nació entre todos, entre todos, está con madre, deberíamos de grabarlo, decíamos jugando, deberíamos de grabarlo Y debemos, ¿por qué no? Vamos a grabarlo y se hizo, es la primera, faltan muchos volúmenes Compadre y deja que escuches ahorita a mi carnal Toño Pequeño Conta, conta Toñito Oye, ¿para qué me haces? Conta Toño Pequeño, vente bañado No, Toño Pequeño es el as, güey, así de Compadre ¿Cómo dice mi compadre? Dale, dale viejo Comparito, bienvenido Un aplauso por favor Para mi compadre Toño Pequeño Qué chulada Arriba Guadaluises Arriba Guadaluises, próximo puerto marítimo Sí señor Y próximo alcalde este cabrón Fácil Sin pedos, hombre, ya podemos votar por él ahí en Guadaluises, hombre Imagínate el cierre de campaña con pesados, agarra así No, no, cállate Oye, elías, así por eso, así por eso ¿Qué le ponemos a mi compadre? El beijo, me imagino ¿Me subo ya en el beijo, compadre? No, no El bajo sexto El bajo sexto Ándale, que se acomode con el bajo sexto ¿O qué quieres hacer? Que se acomode el bajo sexto ¿Dónde está mi tocayo? No, 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 no Aquí le invitamos, primo, a mi tocayo Pepe, Pepe Ledesma Y está Tovi ¿Con quién empezamos? Mira, ahí se va a poner de acuerdo Él se va a montar el bajo sexto Y va a traer quien le acompaña en el acordeón Y aquí mis compadres se las saben todas, chinga Mi compadre Pepe Atrás Mi compadre Ledesma, gran músico Mi tocayo Maestraso también de la música Ha habido dos, tres ocasiones que no he podido asistir por cuestiones familiares Con pesado Y él me ha echado la mano ahí con el bajo sexto y la segunda voz Bien agradecido toda la vida con mi tocayo Pepe Ledesma ¡Qué chulada, compadre! Pepe Ledesma, nomás que yo le digo Porque es de Linares, Nuevo León De Linares, Nuevo León, mi compadre ¡Qué chulada! Ahí los agacharon Oye, mientras te voy a recomendar ahorita Ahorita que traigan todas Acá Les vamos a recomendar que vayan el 26 a Ciudad Neza A Ciudad Neza, compadre A Ciudad Neza Les vamos a recomendar que vayan el 19 de febrero También vamos a estar en San Antonio Mi compadre Tito El Ranchero José Luis Agar Y un servidor Elías Medina Gracias a Lita Entertainment Es que mira Es que quiere que den vuelta Pero va a estar complicado que den vuelta Si quieres ponmelas aquí enfrente, compadre Ir aquí enfrentito Para que me ayudes, compadre Porque tú también eres de las familias del primo, compadre ¡Qué chulada! Mira, aquí tengo Ah, está al revés Quiero que conozcas esta, compadre Hijo de su pin Compadre, Salsas del Primo, compadre Como siempre con nosotros apoyando el programa Y nosotros presumiendo el sabor único de Salsas del Primo ¿Qué dijo el vato del Paso, Texas? Oye, yo ni sabía Y nomás de verlo se me antojó y fui a comprarla Así es, dijo Oye, las Salsas del Primo ya están aquí Dijo, ya están aquí en los supermercados Aquí también en Texas Señor, estamos en todos lados Porque el sabor El sabor de Salsas del Primo Cada vez causa Oye, tenemos una variación Porque tenemos, compadre La Wings La Wings para las alitas Para las alitas, compadre Mira, yo se las voy a platicar Usted pone a freír unas alitas Y luego ya que las que están fritas, compadre Las pones en una vianda Que tenga tapa Ok Le dejas caer media botellita así Que estén bien mojaditas Y luego como que estás bailando chachachá, viejo Agarra las alitas así Y si puedes poner Y luego ya las sacas Las pones separadas Un sabor, compadre Increíble El sabor increíble Que le da todo Salsas del Primo Se lleva mucho con la cerveza, compadre Con una cervecita bien sabrosa, viejo Para que usted llegue Y ni se diga Porque tenemos la barbecue también Fíjate, te voy a decir de esta Yo lo descubrí Porque ya ves que me cambié de casa Puse el asador Armé unas costillitas Ay papá Y luego las empapelé en aluminio Sí Y ahí la bañé la salsa Pero ya la costilla ya estaba avanzada Estaba, un poquito Avanzadito Para que siga cociéndose Y también se impregne O le agarre el sabor de la salsita Para toda la gente de Texas Que es amante del barbecue Tenemos la salsa barbecue Ya también aquí Y si me permites decir algo Por favor, compadre Casa de mis amigos a la que voy Llevo un producto del primo Que a mí me gusta para las reuniones Que es la de frambuesa chipotle Y la picante Que es la que va con la botanita Le pones un quesito nada más en medio Exactamente Y ahí encima la salsa Le dejas caer así Y unas galletitas por un costado, compadre Y lo que más me pasaba Es que luego la raza me decía Oye, la pinche salsa que trajiste Estaba con madre Pero no la encuentro Ya no hay manera de que tengan excusa para eso Porque si usted se mete a Amazon Ahí está toda La línea de productos del primo Y le llega hasta su casa Por un precio que está Pero te mamaste Está pero increíble el precio Llegamos a todos lados Un pelado que en Rusia Me dijo Mira con lo que estoy Me etiquetó Primozky 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 Estoy en Rusia Disfrutando del sabor Del salsa del primo Usted donde se encuentre Puede disfrutar del sabor De la salsa del primo Tenemos una variedad Increíble en sabores Porque tenemos La salsa roja La salsa verde La molcajete La molcajeteada La guacamole Tenemos una variedad increíble Para todos Yo le recomiendo Todas Porque usted tiene que tener Como yo en mi alacena Según que estés comiendo Abre esto a la cena Ve las salsas del primo Hoy me encantaría echarle Hoy me gustaría echarle esta otra Cada una tiene un sabor especial Porque la calidad que maneja también Salsas del primo es única Exactamente Más para la gente también Que viajamos Que extrañamos De repente El sabor de una salsa Porque también Ustedes las ven embotelladas Y dicen Ha de ser como esas salsas pinchurrientas Que no saben a nada Y no pican Y no No señor Tenemos un sabor Con un picor Que nada más Los mexicanos Lo sabemos disfrutar Y por eso lo distinguen Y por eso Esta es la mejor salsa Mira nada más Esta Estamos la barbecue Esta ¿De qué me mandaron? Déjame nomás leerte La guacamole La guacamole La línea clásica La wings Y la barbecue Yo me acabo echar La salsa roja Compadre Con unos taquitos de barbacoa Que me comí en domingo Papantla Y luego Me eché Y luego más tardecito Mi señora compró unos tamales Los puse a calentar Los puse a calentar Compadre Ahí al comalito Y ya bien tostadito Les quité la hoja Y le dejé caer La misma salsa roja Que le eché la maracoa Compadre Donde la probé Dije Mira También sirve para los tamales Compadre Exactamente ¿Qué van a hacer el domingo? Porque ¿Quieres que lleve salsa roja A la reunión? Sí, sí Para que lleve Salsa del primo Compadre Con todo queda Compadre Tenemos una variedad increíble ¿Cuál es el almuerzo Que más te gusta a ti? Tú dices Machecado con huevo Con salsa del primo ¡Eso chingón! Así es Compadre Con un sabor Compadre Que es una cosa Inigualable No ocupas de repente Ni tacos Compadre No mames No ocupas ni tacos No mames No mames No señor De repente dices Oye Tengo ganas No de la comida Tengo ganas De salsa del primo Porque llega a ese nivel El sabor Que dices Tengo ganas De las salsas del primo Pues dale un traguito A su fin La disfrutas Compadre Vamos a ver Ahora Esto no es para Princesitos Princesitos Tenemos una que no pica Que es la cero picante Que es la cero picante Pero si usted es princesito No Esto es para mí Vamos a ver ¿A qué tal sabe el chile de sagar? No, aquí estás güey Ah no, no Pero esa es una especial Para la mención Vamos a ver Pruebala compadre Disfrútala Mira nomás Qué chulada Ahora Señor Si usted Se lo está cogiendo Su compadre Métale poquito No, no, no No, no Lo va a castigar Imagínate Ay compadre Comiste salsa del primo Tan talentoso Que le sabe el sabor Bueno Pues hay gente Que disfruta El picor En la riata De salsa del primo Pero que es único Señores Es algo Le voy a echar otro Compadre Es que güey Sí merece Sí merece Ya no es de que A qué le voy a echar Hay niveles como Como el mío Que ya soy Fanático De las salsas del primo Me imagino que después De hacer ejercicio Tú dices Ah un traguito Un traguito No, de repente Estás echando cerveza Dices Qué chingado Ah pues un traguito De la salsa Usted Cómaselas Tómaselas Como usted quiera Porque la calidad Ahí va a estar Con pan blanco Ojalá compadre Bueno Hubo un amigo Que es de esos finitos Este No la abrió La salsa del primo No güey Cerradita Le encanta Cerradita la salsa Un saludo Alex Un saludo Ah Así pica de la madre Pero de verdad Estoy súper súper contento De estar este año Con salsa del primo De los de alta En las redes sociales Esto es nuestro logotipo Es muy importante Porque tenemos Queremos estar en contacto Con usted Y la manera es Nuestras redes sociales Aparecemos en todo En Facebook En Instagram En Twitter En hasta en TikTok Ya estamos Hasta en TikTok Compadre Ya estamos en todo En Spotify Ya vamos a estar en Spotify El primo en Spotify ¿Sabes qué van a pasar En Spotify? El ruido que haces Cuando disfrutas De la salsa Oh Track 1 La plaquera Track 2 La 1860 Ah que a toda madre Track 3 La Wings Justa madre Track 4 Barbecue Se mamaron Con esto Así Nos vamos a ir El sonido La de Alex La de Alex Oh No El sonido de Alex Cuando disfruta El El Oh Salsa del primo Productos del primo Verdaderamente caseras Fuerte el aplauso Señores Quiero hacer un comentario Sí compadre Están mandando De que Que le dimos Que si muy poquito tiempo A los diaditos A los cercos A mi comparito A Adolfo Zambrano Ahorita vamos a seguir Aquí estamos todos De eso se trata Ahorita mi compadre Adolfo Te va a entrar unas rolonas De esas perronas De esas que dan sed Y por lo pronto pues Aquí está Mira nomás Compadre Muchas gracias por la invitación Gualagüices Lo vio una cena Mi compadre Checo Nos va a acompañar la batería Es un revuelto compadre Un revueltito No más para que vean Compadre Pepe Lerma Linares Nuevo León Su amigo Toño Pequenes De Gualagüices Compadre Toby Dayan De su grupo La gran experiencia compadre Ok Yo soy fanático de los CAES Compadre De vivo a 10 kilómetros De Linares Nuevo León Imagínate Imagínate compadre Vamos a tocar una de los CAES Disfruten en su casita señores Un revuelto La manada norteña Véngase bañado ¡Méchele viejo! Pasan los años Su recuerdo Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa Que a su México dejó Y en su memoria Con orgullo lo decía Acepto el reto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza Lo llevó hasta generar Estuvo preso Por delitos cometidos Y allá en su celda Comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México Te amo Y arriba Y arriba Y en el aire Chico Autoridad Autoridad Por ser valiente Por ser valiente Y que solo se formó Vengo con gusto La deshonra De su hermana Y allá en sus tropas Treinta mil hombres Mando Si ya no late Aquel pecho Que gritaba Porque rendido Un cobarde Lo mató Y que ganaron Con cortarle la cabeza Si su grandeza Era de él Se la llevó ¡Eso, chico! ¡Qué rico, compadre! ¡Qué sabroso, oye! Mucha gracia, compadre Y se siente acá Y de eso que están tocando Con instrumentos Mi compadre No es su acordeón Pero ahí se acopla, viejo Cada uno Nos estamos acoplando No, hombre Nos pegamos ahí Como salga La chingadera, compadre No, con esto Si nos dieron ganas De darle un tragón A una cerveza ¿Cómo no? Dale, compadre Vámonos Oye, le acompañamos Una canción de mi compadre La de Prenda el alma ¿Nos la cantan? ¿Cuál está tu micrófono? Pásame el micro El micro que traía Elías Para que se lo quede Ahí viene el otro El día fue al baño ¿Y se lo llevó? No, ahí está Es que Cada que lo cambian Le echan un sprayzazo Así Si no, ahí tenemos Cuatro acordeones ¿Cuál es la de sol, muchachos? Una acordeonista Que nos diga La de sol Es la roja Ah, no Es la café Ahí viene La chiquita Sí Dedícale a toda la gente De Sonora Claro que sí No, no Con mucho gusto Para toda la gente De Sonora Para toda la gente De Linares Para toda la gente De Tamaulipas Que se está reportando Con mucho gusto Y con mucho cariño La vamos a enviar De Arizona De California Al ratito Vamos a andar por allá También con el favor de Dios A toda la gente de Texas Estoy seguro que vamos a andar Allá en la gira Con Adolfo Zambrano Y cántanos Una canción De esas De las Bonitas De la música norteña Sale Vamos a enviarle Prenda el alma Ahí está chiquita Para Con mucho cariño Para allá Para Popoloyaki dice Ahí le están poniendo El micrófono A la otra acordeoncilla El brasier El brasier Pero fue Cuando se oiga Ya chingamos Oye, pero qué ¿Le pongo un micro o qué? No, ya Ya está ahí Ya está prendida Oye En la presentación Compare Debemos de hacerla Una en vivo Porque Eso sí Las agendas Tenemos que cuadrarlas Para que sea un miércoles Martes Un martes Un miércoles Para hacerlo Para hacerlo Para que la gente Pueda ir a disfrutarlo Vivo también Compare Ten al pendiente Ahí a ver dónde lo hacemos Si lo hacemos en Houston Si lo hacemos aquí en Monterrey Nos vamos para California Una en cada una Hombre Una por semana Una por semana Ahí ten al pendiente Porque esto Lo tienen que ver El escenario es todo suyo Venga Ahí está Cerro Vamos Échenle viejo Puro polo Que haré Que haré Porque es un imposible Nuestro amor ¿Cómo se va a quitarle el brillo A las estrellas? Como impedir que corra el ancho río ¿Cómo olvidar que sufren el pecho mío? ¿Cómo borrar de mí esta pasión? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, te va a pagar! ¡Salud! 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 Tal vez Tal vez El cruel destino Nos condena Mi bien De que me olviden Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar ¿Cómo Quitarle el brillo A las estrellas? ¿Cómo Impedir que corran el ancho río? ¿Cómo Olvidar Que sufren El pecho mío? ¿Cómo Borrar de mi alma Esta pasión? Muchas gracias ¡Ay, papá! Compadre Qué chulada, compadre Espero Que este proyecto No pase como Con la verija norteña Nomás Una presentación Aguantó De ahí para allá Empezaron unas envidias Se pelearon dos Otro quería Regalías Y la madre Yo los organizo Y hacemos un mano a mano Ahora La verija norteña Con la manada Frente a frente Compadre No, no Habría que ver Qué dice el público La verija norteña Todo fue Que el tito Agarró el acordeón Del brincos Y se armaban los putazos Compadre A Tito ya estoy por contratarlo Ten cuidado Ese pelado Imagínate Un disco, güey Ahí con puros Pues Este Va a tocar el acordeón Como Pilo Y la chingada Oye Y que Empiece con Con los piropos, güey Un disco de piropos Del tito Va a ser disco cultural Ahí anda el tito, ¿no? A ver, pásale ¿Dónde está el tito? Que pase, tito ¿Dónde está el tito? Ven para acá, compadre Es que Da tu declaración Porque la gente ¿Qué hay? Estos son de allá Del rancho, viejo Somos de los mismos, compadre ¿Qué hay? Pepita Elizondo, compadre Está chulo ¿Están haciendo, compadre? Aquí, pues sabía que ibas En la manada norteña Ponte uno derecho Oye, te vas a sentir raro Derecho Pareces el Compadre Tu versión De los putazos Cuando la verija norteña Mira, compadre Yo vine con toda la intención De hacer este proyecto Que sea más grande Pero la verdad No se puede Con la gente Que estamos ahí Unidos Estábamos unidos, compadre Porque ya la neta Con las diferencias Que hubo Mira, no me dejaron Tocar el acordeón Yo lo toco a toda madre, güey Ahorita no No lo voy a hacer, compadre ¿Cómo crees, güey? ¿Has oído hablar de Homer Music? Claro, compadre Ahí te traigo el contrato ¿Dónde está ahorita? Gente como esa Es la que nos quiere separar Gente como esta Los quiero unir Quiero globalizar En los talentos Ese talento que los vi Cuando actuaron Cómo se pelearon Todo eso Para tener espectáculo Show Eso Y que lo hagan en vivo Que se peleen en vivo También ¿Cómo despreciar esta voz, compadre? ¡Aaah! ¿Cómo, compadre? ¿Cómo la desprecias, güey? Oye Pero ¿sabes dónde deben de aclarar? Amiéntate atrás en solito ¡Aaah! ¿O la quieres con falsete? A ver, con falsete ¡Aaah! Fígaro, 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 Fígaro ¡Uuuh! Tráete el contrato, Andrés Tráete el contrato, por favor Y una vez firmamos, compadre Le arrastra la porronga A mi compadre Para cantar ¡Uy, miren qué bonito es la prieta! ¡Oh! ¿Sabes dónde deberían de aclararlo? Ahora que van a estar en la arena Tiren en Houston Mi compadre Brincodieras Y Tito el ranchero Aclaren ahí el problema No se va a poder Con Brincodieras No se puede, compadre Yo la intención mía Era juntarnos Seguir con esa amistad Que teníamos, güey Pero ahorita ya no Aunque sea mi padrino de visa, compadre Porque mi compadre dijo ¡Ey, yo te voy a pagarte y todo! Sí Ya lo pagó, güey La visa efectivamente cumplió Pero la brinja norteña Se deshizo por su pinche culpa Se puso intransigente Muy intransigente, de veras O sea, la neta, güey Humilló a la gente No sé si recuerdas a mi compadre Que estaba en las tumbas Mi compadre Kevin No mames, le hizo cazón chino Y la chingada, güey Yo siempre estuve defendiendo, güey Lo agarró de trapeador Y la chingada, güey Pero es de muy mal gusto Estar aquí, compadre Que no me ofrezca ni una cerveza, compadre Por favor ¿Era para ti? Era para ti La acabo de abrir Viene junto con el contrato Viene aquí con todo Te va a contar un poquito menos de regalías Pero no importa No importa, compadre ¿Cuál es la fecha Donde vas para Estados Unidos? Presúmeme, cabrón Compadre, si te la quisiera presumir, güey Pero la neta Te necesito ver aquí, güey Porque no me la sé Y menos mencionarlas, compadre Porque la neta Es muy difícil para mí Hacer mención, güey De las fechas en las que voy a estar Por ejemplo, voy a estar contigo, compadre El 18 de febrero En Oklahoma, güey ¿Qué? ¿Qué chingado voy a andar haciendo yo en Oklahoma? ¿Qué hay? La gente te está esperando No me digas que vas a Locay Corral de Oklahoma A huevo, compadre No, la gente preguntó por ti, neta Nosotros estuvimos ahora en diciembre Dije, oye, Tito, ¿cuándo viene? Dije, no, de pronto Ya vamos a estar ahí, señoras y señores En el Locay Corral de Oklahoma Y también vamos a estar, compadre El 12 de febrero, güey Ahí en el Escape Bill Room Ahí va, afuerita Afuerita hay un restaurante salvadoreño Que te sirven unas papusas y unas riquísimas Ah, es en Carolina del Sur Sí Ok, Carolina del Sur, compadre ¿Cómo no? También preguntaron Oye, el Tito ¿Qué hay? Es de próxima meta Hasta me hace sentir, güey Como que importante Es neta Es neta Sí, estoy platicando con la gente de representación Porque los disqueros para acá ¿Sabes qué deberíamos de hacer un día, compadre? Ir Elías Medina Tito Laranchero Y José Luis Zagar Que estuviéramos juntos en algún lado Ya tenemos fecha, compadre No mames A huevo, compadre Vamos a estar ahí en el Corona, compadre En San Antonio, Texas, compadre Por fin juntos Risas y Rolas Qué chulada Nos la vamos a pasar de boca, madre Entonces, para la gente que está diciendo Oye, entonces ya no va a haber Este, se los cargó el payaso Con José Luis Zagar Y con Brincotiras Claro que también tenemos ese Vamos a ir a California también en marzo Con mi compadre Brincot Andamos haciendo como la manada Andamos un desmane por todos Como debe ser Nos estamos revolviendo todos, güey El chiste es que se divierte a la gente Ahí en Estados Unidos, compadre También vamos a estar el 26 26 de marzo Vamos a estar en la arena 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 Porque traes tu pronuncio Trae la pronuncio Bien cabrón A ver si no te mareas Porque vas a estar Vuelta y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Dice, oye, yo pensé que puro piropo No, hay chistes Hay parodias Hay de todo, viejo No, chingaralde Hacemos maramares Magia, güey Globoflexia, güey Hacemos de todo, compadre Nos encueramos también, compadre Para la gente Dice, Tito, no se encuerda en el escenario ¿Qué? Me la pelan todos Eso Qué chulada, compadre Y vamos a hacer Ya lo de la Berija Norteña Un mano a mano, compadre Mano a mano Yo Berija Norteña No quiero hacer nada Se va a hacer Ya está Cuenta con un refuerzo menos Ya está del lado Incorpórame contigo Aquí a la manada Ya está Ya está todo arreglado Yo soy de ya Ahorita Ahorita ahí en los curitos Nos arreglamos Señoras y señores Bienvenidos Sean todos Y cabrón ustedes Frente a ustedes Aquí De Zagar Comedy Bar Para toda la gente Que nos está viendo Ahí en su casita Estamos listos Para seguir avanzando Con más de la mejor música Nosotros somos De la manada Aquí está para ustedes Esto que dice Más o menos así Suéltala, compadre San Francisco Se llama el poblado Y corrido Y corrido este allá Exactamente A mediados de abril Se mataron Luis Hernández Y Juan de la Fuente Luis se andaba La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su juan adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a su amada La Vil Canallada Diez minutos Después Era muerto Se agarraron del cuello Uno al otro Se abrazaron Y cayeron al suelo Y cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron Se clavaron Se clavaron las dagas de acero Juan Juan traía su pistola La pajada Su cuchillo de acero Y navaja Como Luis no traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja El recuerdo Hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias Ay, 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 ay Ahí quedó, señoras y señores Juan de la Fuente Para todos y cada uno de ustedes Seguimos complaciendo Seguimos avanzando Con toda la raza Que nos está viendo Ya en casita Más Más de 17 mil personas Que nos están viendo No pueden estar equivocados Viendo la manada, compadre O se equivoca la raza, compadre Lo están disfrutando La grande A lo grande Porque es una noche muy especial Es que nos estamos disputando A ver quién chingados nos jala Para allá Ya que no hay verita norteña Es la vacante que queda La nueva Pero abusada Claro que sí Hay una vacante, señores Y vamos por ella Porque la gente se lo está disfrutando Y hay muy buena música Muy buenos músicos Y vamos a continuar con más música Bueno Esa es la que sigue Para la mesa número 4 Y a menos que le acompañen La siguiente Melodía Eso es lo que pasa, güey Que se mete la gente Con el trabajo de uno, güey Yo les di un tip Nada más Yo les di un tip Porque el contrato como quiera Y lo traigo O sea, no se apuren Homer Music No se lo dice Homer Music Hombre Music, compadre Tú de volada te ofendes, viejo Debes de tomarlo más relajado Por eso Pero es como si yo Ahorita me pusiera a hacer la segunda Bueno, no voy a quitarle El puesto a mi compadre Pepito, güey O sea, lo puedo Mira, todavía no entras, cabrón Aflójale tantito Estando adentro ya La de pedo Pero ahorita Calmao Una de esas quedan sed, madre De las que dan sed, compadre Un bolero de cadetes, compadre ¿Querés poderlo presentar O me la aviento yo? El mandato divino A ver, ¿quién se lo gana? El mandato divino Estamos pegando el puesto, compadre No, pues gánaselo Chínguele, compadre Yo como quiera Tengo un chingo evento ¡Qué famoso! Y aparte El mandato divino, compadre Bueno, pues vamos a seguir Complaciendo a todos Y cada uno de ustedes Esto es De las caras, compadre Claro que sí, compadre Por lo pronto van a Dame a mi compadre José Luis Zagar Porque no todo esto Es de que ustedes Nos vean en el escenario Podemos aguantar bala Pero seguimos avanzando Señoras y señores Aquí está, mandato ¡Mandato divino! ¡Échale, compadre! La manada Norteña Y se van a tomar En casita Saluditos para toda América Mexicana Para todos Estados Unidos Para California ¿Qué compadre? También para Houston Para World War K-Mar Sam Sears Bueno, que amigos Que le acompañen El amor que te tengo Es muy grande Mujer Pero es imposible Tú ya sabes por qué Pertenezco a otros brazos Por mi mandato divino Yo seguiré sufriendo Porque ese es mi destino Yo sé que estoy perdido Pero sé la razón Me miraron tus ojos Y me habló el corazón Me dijo que te amaran Sobre todas las cosas Y el pobre te ha soñado En mis sueños Él goza Yo te siento muy cerca Y te miro muy lejos Imposible tenerte Pero puedo adorarte De mi mente pequeña Nadie puede arrancarte Solo espero la noche Para poder soñarte Yo te siento muy cerca Y te miro muy lejos Y te miro muy lejos Imposible tenerte Pero puedo adorarte De mi mente pequeña Nadie puede arrancarte Solo espero la noche Para poder soñarte Que bárbaro, compadre Pingón, viejón Qué chulada Oye, y ahorita que estaba Estaba viendo Oye, cómo será Cuando la manada Se empieza a revolver tanto Estoy viendo que está aquí César, compadre Sí, échale para acá César Onda, mi compadre César Onda Este es César Y también te tengo una sorpresa Bien bonito Ahorita vamos a pasar A un amigo que quiero bastante Bastante, bastante Y le tengo un gran respeto Y admiración Mi compadre Arturo López Salinas El Guillo El vocalista de los clásicos norteños Cuando grabamos el Chuchu Tren Con César Hernández De los grupos El primer Con el primer grupo que yo grabé En el año del 83, 84 Fue con él Como primera voz Como primera voz Ahorita lo vamos a Ahorita lo invitamos Lo vamos a invitar En lo que se monte el acordeón Mi compadre César Ahí está Compadre De una vez que se venga Mi Guillo a cantar De una vez Mi Guillo Ahí se están poniendo de acuerdo Esto está creciendo Esto Esto está creciendo Compadre Seguimos Seguimos La manada Se sigue juntando Compadre Seguimos siendo más amigos Cada vez Y esta ocasión Compadre No puede ser excepción De tener A tanto talento Aquí en la manada Estamos como las riatas Cada vez se crece Y crece más Quique Aguilar Saludos desde Columbus Ohio Para todo Este De antiguo Morelos Tamaulipas Saludos a toda La manada norteña Claro que sí Quique Aguilar Un saludo Ya llegó tu saludo Superchat Estamos mandando Las saludos De Superchat María L Saludos desde Minnesota Somos de San Nicolás De Los Garza Pero estamos acá Saludos para Para Juan García Un saludo muy especial Están en Minnesota Un saludo para María L Abram Valdívar Saludos para González Tamaulipas Desde Denver Colorado Un corrido Zagar Pues a ti Yo creo que te Te corrieron Estás bien lejos De Amare Este mira Se fue desde González Tamaulipas Hasta Denver Colorado Mi compadre Abram Valdívar Ahorita nos chingamos Un corrido Compadre Dale Dale Mientras agarra La corrida Mi compadre César Hernández Compadre Que ya está listo Yo lo puedo decir A toda la raza Que está aquí en el Super Chat Que usted puede seguir depositando Para que puedan Seguir saliendo aquí Sus saludos Totalmente en vivo Para todos y cada uno de ustedes Aquí en el Super Chat Vamos a repetir los saludos Porque mi compadre Quique Aguilar Saludos desde Columbus, Ohio Que próximamente Vamos a estar ahí Con la Manada Norteña Adiós Berija Bienvenido Manada Norteña La Berija Norteña Se deshizo Ahorita cuando te estoy viendo Que estás promocionando El Super Chat Si no te da Jale ni la Berija Ni la Manada Vente pa' acá Al Super Chat Me pones como Voz en off Me pones como Voz en off Porque eso Ya la raza Se empieza Como que a pelear Por todos lados Pero no es así Mira La raza nos sigue Mandando tequila Gracias a la gente Que lo está Era para él Pero no es pedo Ok Oye ¿A poco llevas Todos esos tú Chaparro? No, no, no Hay que cargarlo Ahorita que se vaya Mira nomás Va a terminar Mira, tómale Va a terminar bien Mamá o mi compadre Y con esa voz Que tiene tan bonita Compadre Estuve escuchando aquí Yo no sé Si le podemos dar La oportunidad Para los nuevos talentos Compadre Que están aquí Estuvando Nuevos talentos Como mi compadre César Hernández También nuevo talento Bienvenido Compadre Bienvenida Lo vamos a Le vamos a dar Los micrófonos A mi compadre Pepe Échale compadre Ahorita me platicaste Algo muy bonito Las primeras rolas Ven para acá Oye Perdón compadre Vente Hágase un poquito Para acá Oye Cumpleaños mi vieja Y me dijo Oye Tocas la manita tantito Ah claro Felicidades Señora Que se te esté pasando Muy bien Oye Ya estamos Déjame Déjame Presumir a la gente Esperas con él Hacemos un poquito Para que Toño Se alcance a meter A caer un rotito Ahí estamos Déjame Déjame Presumir Aquí es mi primera escuela Mi primera escuela Que tuve con los clásicos norteños César Hernández También excelente Beisista Que a mí me sirvió bastante Me enseñó bastante Cuando yo empezaba Cuando yo empezaba A soñar Ser músico profesional Ellos Son Mis respetos Mi guillo Arturo López Una voz Que teníamos mucha chamba Estoy seguro Que la gente De San Nicolás De Guadalupe La Linda Vista De Cerralbo De Herreras De China Nos contrataban Harto 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 trabajo Que teníamos En aquellos entonces 84, 85, 86 De fiestas privadas De bodas De 15 años No podía faltar La música De los clásicos norteños Y aquí vamos a hacer Un revuelto con mi guillo Que canta hermoso Que lo quiero mucho Que estés con nosotros Que lo quiero mucho Desde mis amigos Más queridos Y también parte De la manada La manada Yo también Que bonito Ingeniero Este ¿Quién le va a hacer La segunda? Que hay No, vas para saber Tú Entonces Le damos este micro Allí Y cuando va a ser Segunda Usted le ponemos César César Ahí con permiso Traemos un desmay Porque estamos improvisando La primera voz Va a ser Con el que trae El trae Pepito Bueno, sí Sí, dos Recordando los viejos tiempos Ahora sí voy a tomar Vamos a recordar Señores Todo Lo que nos está comentando Mi compadre Pepe Vamos a revivirlo Esta noche Aquí en Zagar Desde el bar Señores Gracias muchachos Esta base Sota Que nos está acompañando Muchas gracias muchachos Vámonos Tú le cuentas Y ya se fue Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay, golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba Sin la esperanza Sin la esperanza Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay, golondrina Ay, golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! Recordando bonitas épocas Estamos aquí En Sagardes del Bar Oye, pero sí Se siente bonito El recordar Esas épocas Oye, otra vez La misma No, no, no La, la, la Felicidades A mi vieja otra vez Sí, felicidades Señora Que está cumpliendo años Mamacita Ok Nombre y todo, compadre Porque no le estés Mandando saludos A alguna otra ¿Cómo no? Ah, a mi vieja O no Ahí está, compadre Felicidades Lo mejor Ya sabes Que te quiero, chiquita Ay, papá Con esa voz Que hiciste ¿Cómo no enamorarse Uno de él? Yo me enamoré Cuando estaba chiquillo Con los clásicos Con esa voz Ok Señores Tú vas dirigiendo Otro Ramonazo Un relampagazo ¿Ya capeaste? No, no, no Un bolerazo No, yo cuando no le saben Toco Un bolerazo De esos que tocábamos Es que fíjate Que Ramón Es muy importante También en la música Porque cuando estamos Echando una cerveza Siempre cabe La melodía de un ramonazo Compadre No puede faltar Un ramonazo Compadre Y más que estamos Con amigos Compadre Grandes amigos Y con esto Que grabarán Que grabarán en los ochentas Don Ramón Yala Ahora con la manada Ahora con la manada Norte Para ustedes Ahí va A ver qué tal Un, dos Ya sabrá Ya sabrá Cuando me alegre De las noches de la noche de insomnio Mi soledad Mi soledad Mi soledad Sentirá Cuando te deje Que mi amor Te hace falta Y sufrirá Ya sabrá Que en esta vida No es lo mismo que llores Que hacer llorar Entonces, cuando me pierda Jamás a buscarme Pero ya nunca, nunca Me encontrarás Y nunca me encontrarás Porque sabes que siempre estaré contigo en cada momento En cada momento de tu ser, de tu corazón Y aún así, te bajaría el sol Pero me quemaría como antorcha Mejor te bajo el pantalón Y te beso la panocha Ya verás En esta vida No es lo mismo que llores Que hacer llorar Entonces, cuando me pierda Vas a buscarme Pero ya nunca, nunca Me encontrarás Que bárbaro Falta, porque ahorita nos prometió Elías también cantar una rola Ahorita le vamos a traer Este, cambiamos ahorita dos, tres instrumentos aquí Oye, los condes ya están presentes Oye, parte de la berija norteña ya estamos aquí El sin chiste Compadre, bienvenido Estamos revolviendo todo el rollo Cristian Sotomayor vino al rinconcito de Zagar De Zagar Comedy Bar Ya se ha herido wey Porque nunca lo metí wey Ahí anda Cristian o no? Así viviste, nunca lo metiste Por ahí andaba ahorita Cristian Es que siempre nos vamos cinco minutos al rincón de Zagar Comedy Bar Pero andamos pedos Cristian Valió madre Me llevo este mismo micro Pónganse de acuerdo muchachos Vamos a estar cinco minutos nomás Cinco minutos en lo que nos ponemos de acuerdo Quien se pone que instrumento Cuando venga Compadre Cuando venga ya tiene Cuando venga ya tienen que tener La media hora cerradora a huevo Que sigue y cual y cual Cristian Sotomayor en el rinconcito de Zagar Comedy Bar Bienvenido Cristian Gracias Gracias Aquella vez wey Tú con Zagar sacó unas viejas Pinchos culotes Ya está Ya está Perdón Buenas noches Zagar Comedy Bar ¿Cómo están? Que se escuche Borrachos ¿Cómo están? Nada más están pisteando entre semanas Oye una disculpa También Zagar Yo llegué tarde No le puedo echar la culpa a mi compadre Zagar Yo llegué tarde La verdad que el camión que yo agarro compadre Para llegar acá a los eventos No pasa aquí por el bar wey Por Zagar Comedy Bar No pasa el Ruta 85 La Playa Es un camión que pasa allá por el rancho Salud para todos los de Guadalupe Nuevo León que los estén viendo Ya saben cuál es Yo sé que aquí nos ven de fuera En este programa Yo sé que aquí lo ven internacionalmente El Ruta Playa Compares Es uno blanco con azul Que atropella gente Aquí en el centro de Monterrey Dice la playa arriba compadre Está de volada wey Y el chofer viene encabronado O sea el chofer es tu amigo wey Pero viene encabronado wey Porque el chofer es acá Trae corte cumbia wey O sea caireles por rapado de aquí Caireles wey Así como los que invitó la semana El evento acá cumbian ver compadre Y el chofer aparte viene cantando Puro cumbión bien loco compadre Puro cumbión ya sabes No como para que no se aburra la gente wey Y viene mi compadre así wey Acá trae corte Trae un alacrán disecado en la palanca wey Y viene mi compadre acá manejando con mare wey Ah porque manejan acá con el volantote Y viene mi compadre acá Pásenle 11 pesos Súbanse al ruta playa No pasa nada Y le cambia la letra mamona La cumbia del turboplaya wey Y viene mi compadre acá wey Yo soy del playa Me dicen turbo El ruta 85 te llevará Echo la madre voy directo pa'l centro Dicen que estoy loco, loco de verdad Y a por la noche le doy pa' la tierra propia Y yo todo alterado esquivando los baches Esquivando los pozos Y me quedo dormido Y la raza se emputa y me empiezan a gritar Y a por la noche prendo ya mi lamparita De esta puna caguamita Le doy pocha pultepec Están fumando unos cabrones Y subiendo una viejita Y tengo que decirle Ese güey mi viejito Y qué barbaridad Este es el ruta La playa Ya Ya wey Todos arriba del camión Perreando así con madre acá Yo venía con unas gordas acá De la luna Que estaba en la chica Eso es en la noche En el día El chofer ya no es tu camarada wey El chofer ya viene encabronado wey Viene con el calorón de 38 grados en verano La sombra y en Guadalupe compadre Y viene mi compadre No Y el chofer ya viene enojado wey El chofer Sigue subiendo gente al wey Pero todo está bien Hasta que la gente le empieza a llegar como por la palanca wey Así se emperra y saca un picayelo Así Háganse para atrás perro Ya vienes todo apretado atrás wey Y no te puedes mover wey Porque vienen Una señora con 12 bolsas de orreda en tus patas wey Estás inmóvil wey Atrás de ti Viene un maestro bañil Embarrarte en el hocico aquí en cemento wey Una señora picada ante la espalda Con una gallina Una gallina viva Una gallina viva Total wey Llegas a tu destino Nadas entre la gente wey Te dice el chofer Bajan por atrás Chinga tu manadas entre la gente otra vez wey Le haces la parada Y el chofer te deja en visto Le vale madres Y le vuelves a hacer la Y el pinche chofer te está viendo por el retro wey Así que no te va a bajar Te va a bajar Cuando yo te diga Hijo de tu perra O sea el vato vino así encabronado wey Llegas a tu parada wey Le haces la parada El chofer abre la puerta Pero no se frena wey Salta si quieres perro No vamos a parar Sin querer wey Ahí me bajé corriendo Como línea María wey Y me metí al Matehuala En Men's Club dos horas Como mi vieja no me creyó wey Mi vieja no me creyó Para los de fuera de Matehuala Es un templo cristiano Que está aquí en el centro Pero compadre Pero si no ya Fuera de chingaderas Aquí me vine a contrarar Con mi compadre Sagada Porque pues aquí siempre Se ponen pedos gratis La chingada Saludo para todos los que están aquí Pero eh Raza No no Saludo para todos Pero Raza Quiero que se cuiden por favor Porque está muy feo todo el frío Y andan ahí con todo También mis camaradas Ya va a salir también la crema Para curar el Corona Baby La cremación Es un proceso Que arde un poco Ah no es cierto No Pero para que estén ahí pendientes Los vamos a ver este sábado En Zagar Comedy Barça Nicolás Aquí los esperamos En punto de las ocho y media De la noche Están las puertas del bar abierto Y pues también Aprovechando el gol Compadre Vamos a estar En Torreón En febrero Y también vamos para Guadalajara En marzo Mi nombre es Cristian Sotomayor Síganse la pasando bonito Viaja Caldo Con Zagar Saludito Cristian Sotomayor Señores Váyanlo a ver A todas las presentaciones Y sobre todo aquí En Zagar Comedy Bar ¿Nos pusimos de acuerdo En las rolas? Ya está Ya están todas Ya nos dijeron que sigue primero Eh compadre Tenemos media hora Para rajarle en su madre Ahorita Los ligaditos Y los cercos No se vayan Porque no Vayan a mirar de una vez Ahí va Es una canción Que cantábamos Bueno Que cantábamos Que tocábamos Con los clásicos En aquel entonces Sí señor La canto contigo Millo Adelante Es de los inmortales De los relámpagos del norte Se llama La baraja de oro Cándale nomás De las pesadas Mira con mi tocayo Pepe Ledesma Mi compadrito Mira ahí también Qué chulada Qué padre Mi pequeño Mi César Y mi Gillo Venga se bañado Suéltala Salud Hoy no más compadre Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Y si la gano y estuvo Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo No lloro Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Que quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Porque no les tiene miedo Esperando azota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y el caballero Y el caballero Y el que no lo quiera creer Que le entre a los parteras Pierde dinero Y mujer Y hasta la portamonedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo Y ni modo del reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Acortan la flor de mayo Perdóneme rey de copa Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Esperando azota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Bravo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Compadre! Aprovecho para mandar saludos A mi primo Armando Sandoval Son de las canciones Que tenía en su camioneta Cuando yo, este... Pues convivía demasiado Con él y con su familia Le mando un abrazo bien fuerte Y siempre le prendía el radio Y estaba, compadre A todo lo que daba Con esas canciones Como la música Te trae recuerdos tan chico Y le gorreabas la cheve A huevo Esa es ya huevo Oye, espérate Es que nomás dice Que nomás tenemos media hora Don Eli también Véngase Este, faltan los ligaditos Los, 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 los tercos Ota, Don Eli Ándale, no tengas de rogar No, no es cierto Dijo el que venía No, no dijo compadre Lo estoy haciendo esperar Disculpa No, no, al contrario Me dijo mi compadre Me salgo para que Los que vayan a cantar Es que, es que Es que Yo ahorita ya estaba aquí Y me mandó la chingada No, sácate güey Ahorita también No, pues me salí Es que Es que Es que canta muy alto Canta el toque Canta muy alto Es por eso Cesarín Le damos Arráncate Samuel Ahí en su casita Disfrute Hay muchos tonos Las puertas De mi amor De mi amor Están cerrando Y no Quiero pedir a veces Por favor Son fuertes Son fuertes Y es inútil Que la saldrá Con la llave De tu falso Corazón No me pidas No me pidas Por piedad Me vuelvo a tu lado Que Dios sabe Que su casa No me pidas Puede ser Fuiste mala Y por mala Te maldigo Y jamás encuentres tú El consuelo De un amor Y a veces Te veo caminando Y a veces Te veo a gatas ¿Por qué no aprovechas Para chuparme la rienda? Y no me pidas Por piedad Que vuelvo a tu lado Y a veces Tú pensaré Que su vida Puede ser Fuiste mala Y por mala Te maldigo Y jamás encuentres tú El consuelo de un amor Se puede, porque yo sé que es tu proyecto Pero aprovechando ¿Te acuerdas que don Eliseo Después de que Ah, por cierto, un saludo a mi compadre A mi compadre Eliseo, a mi compadre A todos los muchachos, los bárbaros, un saludo Que nos estábamos echando Una de don Julio Real, ¿te acuerdas? Don Julio Real nos estábamos chingando ese día Y yo oía que me decía Don Eliseo, no, en el año 82, compadre Y mire primo, y mire amigo Y ya que nos íbamos a acabar la botella Volteó, me dijo, ¿cómo te llamas? Dije, José Luis Agar Y me dijo, te voy a decir Pepe Oye, ¿cómo te llamas? Dígame Dije, cánteme la que le dé su gana Señor, pero por favor Complázcame, que en esta ocasión la quiero cantar con mi compadre Si ustedes me permiten El mejor voleo norteño para mí Que se llama Recuérdame y ve Si cabe ahí, compadre Recuérdame y ve en mi compadre Así, compadre Ay, ay, ay Qué bonito Agárrate el baile Ingeniero Con este está bien Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué? Para qué negarlo Te quiero como a nadie Querré Y tu recuerdo Aquí en mi mente Llevaré Mis amigos Mis amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijera Que no sufra más Por ti Que ya me olvidé Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ve Ven a mí Y recuérdame y ve Porque me gustan tus ojos Me gustan tus pestañas Pero más me gustaría dejarme Mis ojos como tus lagañas Mija No tengo carro Ni tampoco tengo moto Pero así la tengo como Gabriel Soto Echaleco para primero Que ya me olvidé yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ve Ven a mí ¡Órale! Ya empecé a pedir, hombre Ya empecé a pedir, valió mal Eh, Pepito Ahora sí haz otro revoltijo Porque nos faltan acá Vienen otros Los tercos y los ligaditos Échale tercos, ligaditos Revuélvanse, vénganse pa' acá Vénganse bañados Vénganse Vénganse Oye, que a toda madre nos estamos pasando, chingado Otra vez, felicidades a mi vieja Felicidades, señora Que se le esté pasando el especial Se ponen de acuerdo Estaba Marín ¿Dónde está Marín? Quiere que le acompañemos La mitad de Cobarde Mente ¡Marín! ¡Ántale! Nomás la mitad Porque luego siguen los muchachos ¿Cuál va a ser, compadre? Eh, ¿cómo ha estado, compadre? Estuvimos aquí con Kiko Montalvo Primera voz de Don Kiko Montalvo Un gustazo que te estés uniendo a la manada también, viejo ¿Cuál lo vamos a echar? El compadre Cobarde Mente O cualquiera No, pues Cobarde Mente, ¿verdad, compadre? Si sale esa, ya está, Cobarde Mente Ahí va Ahí va Gracias Saludos para toda la raza de Cadreta Ayer Te abandoné Te abandoné Cobarde Mente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después No sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida es hoy Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Una herida mortal De vivir sin tu amor Ayer Ayer Me abandoné Cobarde Mente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Salud Salud Mi vida es hoy Un infierno a sufrir Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Una herida mortal De vivir sin tu amor Ayer Te abandoné Cobarde Mente Te abandoné Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Te soy indiferente Te soy indiferente Te soy indiferente Te contaminé Te soy indiferente No terminan la sorpresa señores está más que manada compadre, ya se están uniendo puros amigos, chingados viernes de cuajitos viernes de cuajitos ahí en el mezquital calle Bimbo 512, ya saben, a eso vine a eso chingados ahí vamos a los cuajitos acá de derecha como chingados que no que ahí están, ahora si ya están bien revueltos, ahora si están bien revueltos con la manada deja nomás que localice el ingeniero las voces y ya chingamos acá venganse ¿dónde está? global case gracias, gracias nuevamente global case ¿cómo andan todos? andamos peditos ya, ¿verdad? mi compadre y el Rick tienen tequilao anda hasta la madre pues la chingada yo creo que ya te dieron pedo a huevo hombre pues chinga desde el hombre ahí está ahí está viejo es suya chingese mámese está revuelto ligaditos y tercos están revueltos aquí a ver si no terminan como ustedes como la verija norteña como la verija norteña un hall le tuvimos nada más uno y ahí empezó la verija norteña próximamente el reencuentro de la verija norteña señores no a huevo los voy a contentar vas a ver los voy a contentar a todos para seguir disfrutando si se juntaron los buquis que no se junten la verija norteña hombre ya estamos viejón ¿con cuál compadre? a punto de perder se llama este tema como Tito fue a miar ¿cómo no? continuamos con más música este revuelto de la manada la manada norteña señores para ustedes esta noche ya me lo estoy aprendiendo otro caballito se lo van a llevar cargado al chapito se lo van a llevar cargado ahorita ya valió madre ahí viene viene compadre ese ese sí es para ese era el bueno compadre es que teníamos el jodido y ese ay perro escuchen los señores sigan disfrutando de esta noche aquí es el revueltón de la manada norteña hoy no más si tú me apunto estoy llorando de perder la vida de perder lo todo y quedarme solo estoy llorando de dolor de dolor mi pena a mi Dios te quiero que me dé paciencia una ingrata mujer me ha dejado sin fe y yo no creo en amores que me brinca un querer que me vuelva la fe que he perdido al amor y romper en las cadenas de la desolación dice sagaz y ayay ay no más quiero un piropo como Tito ahí te va rolando si el veneno de la araña te paraliza una ingrata mujer que me he dejado sin fe y ya no creo en amores que me fijan querer que me vuelvan a hacer que he perdido al amor y romper en las cadenas de la desolación de la desolación hoy no más que bárbaro muchachos oye estamos cerrando con puras caladoras compadre de esas que de esas que raspan de las que hieren compadre con este talento ahora si puro juvenil porque oye de las que rascan y huelen compadre puro chavitos ahorita compadre juntaste como 258 mil años aquí compadre puro borrillo no tengo que ver ese Michael Jackson que los busco muchachitos a los muchachitos compadre que cierre tan a toda madre estamos teniendo compadre con la juventud ahorita ¿cuál otro bolsillo que o con los cercos ¿cuál le han cantado un mixto así ¿cuál está Gerard? Gerard Ricky Gerardito aquí andamos abriendo cerveza salud viejo se llevaron se llevaron el el abresuras pero ahí está viejo ha sido el Tito chico aquí está la traída de estos muchachos está bien compadre hasta ahorita no lo hemos ocupado estamos aquí ¿cuál sigue? ahí viene Mijera ahí viene Mijera compadre con las dos acordeones no es nomás se está cambiando el micrófono el micrófono la acordeón oye pero como estamos a punto de cerrar tenemos que ir agradeciendo con música y todo pero a toda la raza que vino güey dice Juan Jalapeño desde Los Ángeles California que me va a depositar 100 dólares que nos va a pagar la cuenta para que no paguen muchachos porque Juan Jalapeño bueno dudo que que la libren con 100 culeros pero mi Juan siempre siempre he creído en ti un abrazo el Jalapeño con que pague lo del chapito güey ya con eso un día lo invitas oye arriba sonora que bueno salió para el tequila mi papá te dejó caer mi chapito ¿cómo estamos? Monás cada quien canta un pedacito todos nos lo sabemos ahora le empieza el viejo bueno hace un valor si señores los alegres te estarán ahora con la nada norteña ¿qué sentimiento te impuso para dejarme? y te ganaste al destrozarme el corazón tanto te amé que hasta por ti pensé matarme oh qué ironía de ese mundo tan traidor si un día regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuando es sincero nunca miente tú me has pagado con monedas sin valor te perdoné una vez y lo volviste a hacer y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada eres moriena que ha quedado sin valor ¡ay! ¡salucita! ¡agones! ¡ligaditos y los percos en ese revuelto señores! ¡mariada! ¡ay! ¡ay qué chula! si un día regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuando es sincero nunca miente tú me has pagado con monedas sin valor ¡ay! te perdoné una vez y lo volviste a hacer y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor ahí está otra de las clásicas compadre que el sentido de ese rollo compadre de la manada y fíjate ya estamos de acuerdo oye lo deben de hacer en vivo esto cuando se presenten en vivo un revueltón al final y todas de estas que estamos tocando se lo exige la gente que vaya a verlos en los bailes en vivo cuando se presenten ligaditos tercos ahí júntense para que armen puras de esas de tequilas oye nos sirvió un tequila y todo el pedo no doy uno para el pupú doctor permítame compadre sí por favor ahorita el chaparrito el chaparrito ahí hay uno ahí hay uno mira aquí hay uno nuevo compadre ya nos estamos yendo ya nos estamos yendo esta y otra esta y otra ándale pues chíngale como se llama que seas dichosa se llama esta que viene ahí en su casita disfrútenla disfrútenla porque estamos ya todos aquí medios medios tomaditos pero que tiene y que tiene saludcita saludcita que se le estén pasando la mitad de lo bien con lo que estamos pasando nosotros con eso tenemos compadre con eso hay saludcita ustedes viene vamos a los ligaditos en la de nada en los tallos no importa más el dinero y el cariño que te daba sin pagar mi amor siempre fue sincero pero tú lo despreciabas te casaste con un rico hoy no te hace falta nada quiere Dios que seas dichosa que la vida que hoy llevo es muy triste y amargada los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada al saber al saber que eres ajena siendo una mujer casada te casaste con un rico hoy no te hace falta nada quiere Dios que seas dichosa que la vida que yo llevo es muy triste y amargada los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada son como una puñalada al saber que eres ajena siendo una mujer casada te casaste con un rico hoy no te hace falta nada quiero Dios que seas dichosa que la vida que yo llevo es muy triste y amargada te voy para nunca regresar al fin y el cabo tú ya me pagaste y si la vida te traiciona algún querer fue así a ni modo y yo no te volveré a ver tú bien lo sabes que te quise de verdad y no lo niego si hasta me hiciste llorar cuando decías que me ibas a abandonar por ser tan pobre era todo hoy que seas feliz en lo que yo te deseo que seas rodeada de pura felicidad que te amen mucho y te sepan comprender que seas dichosa y aquello no puede ser qué rico compadre que seas feliz es lo que yo te deseo que estés rodeada de pura felicidad que te amen mucho y te sepan comprender que seas dichosa ya que yo no pude ser compadre compadre yo quiero otra wey otra otra yo quiero otra wey la raza que está aquí con todo respeto ahorita que se acabe el encargado del lugar para que no se ofendan les va a decir con una cortesía que él le caracteriza a chingar su madre para que no se van a ofender porque ya nos colgamos de amar aquí nos echamos el cigarrito vale la pena por otra más y aquí el bajo sexto para este lado para pepito está cumpliendo años felicidades compadre ya son los 12 wey felicidades compadre felicidades que barro vamos los besitos de mujer suéltala de los alegres de terán con mucho cariño y ahora con qué esta estapa está cerradora con los tercos y pupú la manada y la parvada dijo nomás al principio como queremos formar parte de la manada este ya me canté yo dos boleritos compadre cuando se presenten en vivo también traigo tu contrato pero tú eres más quisquilloso no no pues mira tenemos que me dan un chingo de cosquillas no pues es que elite entertainment también tendríamos que felipe me voy me voy me alejo felipe hámonos besitos de mujer hoy nomás qué canción tan cerradora señores oigan gracias por venir a mi pieza lo que tú quieras mi vida lo que tú pidas mi amor que yo estoy por complacerte dueña de mi corazón hay que amar no sumo al otro hay que hablar con la verdad y dime lo que tú quieras nada te puedo negar lo comprendo en tu mirada yo también de ti quisiera que tú me vas a querer yo también de ti quisiera un besito un besito un besito de mujer hay que amarnos hay que amarnos uno al otro hay que hablar con la verdad pídeme lo que tú quieras pídeme lo que tú quieras nada te puedo negar lo comprendo en tu mirada que tú me vas a querer yo también de ti quisiera un besito de mujer lo que tú quieras mi vida lo que tú pidas mi amor que yo estoy que yo estoy por complacerte dueña de mi corazón juan calapeño pero luego dio otros 100 dólares para la de este mi tesoro quiere la de mi tesoro ah mi tesoro ¿saldrá o no? sí la media por 100 dólares medio no, 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 no que staff ni que la chingada dice que para el staff no, no, no no se apunten ustedes están como mi cuñera no, no voy a decir nada no, no, no hey media 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 porque oye estamos a nada de la multa del municipio ¿qué dice Nicolás? de todos así díselo se van llegan al municipio y se van a la chingada ya dijo mi compadre calapeño esto me era bueno pero que alcanzaba con los 100 dólares quien va a cantar la de mi tesoro la media para Juan Calapeño comparito un pedacito un pedacito eche eche chapito ah eh anda Pedro sonora y sus ojos negros sonora y sus ojos negros que una señora con unos ojos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis yo le di buenos modales De donde era, me dijo que era en Ugales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obrevó y Hermosillo platicamos muy bonito Me gusta usted para mío y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito En la mera panocha se lo dieron Para toda la gente de las enramadas Nada me importa cuando me besas De todo mi olvido Cuando no miro tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuánto te tengo Entre mi brazo Mucho disfruto De tus caricias De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Ahora sí ya nos vamos señores Muchas gracias Fue una noche espectacular Con tantos músicos Con tantos amigos Y un carnal para mí Para toda mi vida Pepito Elizondo Muchas gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Nos vamos pronto El otro año aquí vamos a estar otra vez A agarrar el pedo mínimo Bendiciones Se cargó Human Music Y la manada norteña La semana que entra Viene un desmadre Viene un güey Con un perfil italiano Viene cantando Viene con todo su grupo De sus éxitos Y a tirar desmadre Me va a pasar chingón La próxima semana Poncho de Nigris Aquí vamos a estar ¡Ánimo! Muchísimas gracias ¡Y eso es todo! Hasta la próxima ¡Se fue! No se mueva nadie Para la foto Recuerda ¡Muchísimas gracias! No se mueva nadie